¿Qué es la radiación solar? Obviamente es una estrella que está dentro de nuestro sistema solar, digamos, que es lo que se llama una enana amarilla y es la estrella, digamos, más cercana a la Tierra. De todas las estrellas que hay, es la más cercana a la Tierra. Obviamente, digamos, lo que básicamente hace el Sol, adentro tiene, digamos, hidrógeno y tiene reacciones termonucleares adentro, que ahora se los voy a explicar, que lo que hace es obviamente convertir, digamos, o irradiar energía, digamos, que todo lo que esté dentro de su alcance va a ser irradiado por esa energía. Más o menos se originó hace 4.650 millones de años, la Tierra tiene más o menos 4.000 millones de años y tiene combustible para 7.500 millones de años más. O sea que nosotros no debemos preocuparnos porque el Sol se apague, ¿sí? ¿Cómo está compuesto básicamente el Sol? El Sol está compuesto de un 70% de hidrógeno. El hidrógeno es el elemento básico de la naturaleza, ¿sí? Toda la tabla periódica, todos los elementos que existen, ¿sí? De hecho, piensa que en la tabla periódica se sabía los espacios donde iban los elementos antes de que se hallaran, porque físicamente se sabía que tenían que estar ahí. El hidrógeno es el elemento más básico. Se originó, digamos, con el Big Bang, o sea, con la explosión, ¿sí? Las estrellas, por ejemplo, el Sol, cuando tienen temperaturas muy altas, piensan que dentro del Sol la temperatura es de 15 millones de grados, lo que hace es que agarra esos átomos de hidrógeno, por ejemplo, y los fusiona. Es como que los agarra y crea, ¿sí? Otro elemento. El elemento resultante que crea, en este caso, es el helio, ¿sí? Ahora, el problema es que si uno tiene dos átomos de hidrógeno que forma uno de helio, porque es tanta la temperatura y la temperatura, o sea, las estrellas son el horno de todos los elementos químicos, salen de las estrellas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo dos átomos de hidrógeno y los fusiono, o sea, los fusiono es como que agarro y los mezclo y saco uno solo, los dos elementos de hidrógeno tienen mayor masa que el resultante de helio, ¿sí? Y ustedes han visto, me imagino, esa famosa ecuación de Einstein, que dice que la energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Esa diferencia de masa entre los dos de hidrógeno que desaparecieron para ser uno de helio, se transforma en energía por esa ecuación. Y esa energía es la que el sol irradia. ¿Se entiende? Es por la diferencia de masas. Y eso, ¿qué ocurre? Eso se llaman reacciones termonucleares y es lo que ocurre en las estrellas. Y depende de la temperatura. Entonces, otras estrellas que tienen mayor temperatura son capaces de agarrar esos elementos químicos, ¿sí? Y combinarlos y hacer todos los elementos de la tabla periódica. Pero lo básico, el elemento básico en el cual sale todo fue el hidrógeno que se originó en la gran explosión, en el Big Bang. Bueno, volviendo un poco a lo que es el sol. Más o menos para que se den una idea, el sol, o sea, lo que es el radio, es de 695.000 kilómetros cuando el de la Tierra es de 6.378. Es decir, el diámetro del sol es 20 veces más grande que el de la Tierra. ¿Sí? Es mucho más grande que la Tierra. De hecho, tiene una masa que es de 332.830 veces más grande que la Tierra. O sea, imagínense que es mucho más grande el sol que la Tierra. La temperatura de la superficie, o sea, si yo me paro acá, es de 6.000 grados. En cambio, en el centro es de 15 millones de grados. Y bueno, obviamente tengo mucha más gravedad. De hecho, la densidad del sol es como la de un yogur. Si yo me parase en el sol, me hundiría hasta la cintura más o menos, ¿no? O sea, son, digamos, es muchísimo más grande, digamos, el sol que la Tierra. Bueno, entonces, como les contaba, esa radiación que se hace mediante esas reacciones termonucleares que ocurren dentro del sol. Se generan en el centro donde están los 15 millones de grados. Se generan acá. Y luego, esos fotones o esas partículas de luz, hasta que llegan a esta parte de acá, tarda más o menos 170.000 años. ¿Sí? Y luego que está esa partícula de luz acá, que se llama fotón, a la Tierra más o menos tarda 8 minutos. O sea que la luz que nosotros vemos, que nos llega, se originó hace 170.000 años. ¿Sí? Bueno, la velocidad, esa, ¿cómo se propaga esa energía? Se propaga a través de lo que es una onda. Una onda es un reporte de energía. Por ejemplo, si yo tengo mi pileta, tengo un barquito y tiro una piedra, esa piedra golpea, ¿sí? Golpea y empieza a generar ondas. ¿Sí? Esas ondas se empiezan a propagar en la pileta y luego mi barquito empieza a girar. Es decir, de alguna manera la energía de la piedra se transmitió a través de las ondas en el agua hasta llegar justamente al... ¿Cómo es? Al barquito. Bueno, acá es lo mismo. Esas ondas, que en vez de ser ondas de agua se llaman ondas electromagnéticas, lo que hacen es llevar la energía lumínica del sol al espacio, ¿no? En todas las direcciones. Como la Tierra está en un punto, intercepta parte de esa radiación, ¿sí? De esa energía. Se llama energía radiante, que es radiación. Bueno, obviamente estas ondas viajan a la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo. Y lo importante es que el sol emite una energía, o sea, es decir, la radiación o la potencia del sol es un número gigante. Es 3,85 por 10 a la 14, o sea, es impresionante. Y la que la Tierra intercepta por estar en el camino del sol es de 178.000 terawatts, que son más o menos 12.000 veces lo que consume la Tierra. ¿Sí? Solo lo que intercepta, ¿sí? Imagínense que es una fuente impresionante del sol. De hecho, toda la energía que hay en la Tierra proviene del sol. Desde el viento hasta el petróleo. Todo proviene del sol. El viento, por qué se produce, por diferencias de temperatura que cambia la densidad de aire, se genera el viento. El petróleo fue eso. El petróleo fueron fósiles que acumularon energía del sol durante millones y millones y millones de años. Y después, ¿qué hacen? Cuando se quema, se libera. Pero todo viene del sol. Toda la energía en sí viene del sol. Bueno. De toda esa potencia, de toda esa energía, digamos, que intercepta la Tierra, en la atmósfera un 30% rebota y se vuelve al espacio. O sea que no es toda la energía la que llega. Igual es un montonazo, ¿no? Y esa energía que llega del sol, la que llega a la Tierra, es lo que hace que la temperatura promedio de la Tierra sea de 15 grados. Esa es la temperatura media en la biosfera que lo que hace es, la vida como nosotros la conocemos es gracias a esa temperatura media. En otras temperaturas, en teoría, es muy difícil que se desarrolle la vida. Y bueno, la cuestión es que podemos convertir esa energía del sol que no llega, la podemos convertir en energía eléctrica de manera directa. Por ejemplo, a través de los paneles solares. O de manera indirecta, por ejemplo, no sé si han visto lo que son las plantas de concentración. Uno, por ejemplo, si uno genera vapor de agua, ese vapor de agua se puede poner en una turbina o se puede comprimir como las locomotoras de vapor. Y generar un movimiento que gire. Todo lo que gire, se puede convertir en energía eléctrica muy sencillo. Como un alternador de auto, por ejemplo. Entonces, lo que hace la planta de concentración es apunta todo el sol a un punto en particular. Ese punto en particular se calienta, genera vapor y eso hace girar algo. Bueno, y se genera una turbina y se genera energía eléctrica. Pero eso es una manera indirecta de convertir la energía del sol a la energía eléctrica. Y una manera directa es a través de los paneles solares. Como si fueran espejos, ¿no? Sí, exactamente. Son espejos, exactamente. Exactamente. Que apuntan a un punto. Bueno, vamos a ver qué es la luz. Acuérdense que el sol emite esa radiación. ¿Sí? La emite y, bueno, la Tierra la intercepta. La luz, lo que nosotros conocemos como luz, es parte de esa radiación. La radiación electromagnética en sí, ¿qué es? Es simplemente ondas que tienen, como piensa como una onda de agua, que tienen distintas frecuencias. Algunas son así, otras son distintas. O sea, varían o son distintas en las frecuencias. Dentro de, digamos, de lo que el sol emite, fíjense que esto que vemos acá es lo que llama el espectro del sol. ¿Qué quiere decir? Como el sol está a más o menos 6.000 Kelvin, o sea, más o menos 6.000 grados de temperatura, hay una ley física, ¿sí? O propiedades físicas, si lo quieren decir, que dice que, dado una temperatura de un cuerpo, ¿sí? O de un objeto, va a emitir luz mediante esa temperatura, y esa luz va a tener, por ejemplo, una determinada forma. Por ejemplo, el sol, que tiene 6.000 Kelvin, el espectro, es decir, todas esas ondas, si iban a estar distribuidas de esta manera, lo voy a tener. Una parte que no voy a ver, que se llama los ultravioletas, luego voy a tener lo que se llama el espectro visible, es decir, dentro de las ondas electromagnéticas, hay partes que nosotros vemos, ¿sí? Que es el espectro visible, que son los colores. Hay otras partes que no vemos, como los ultravioletas o los infrarrojos. Voy a tener una parte visible, que es la famosa luz del arcoiris, que mezclada a la luz blanca, y luego todo lo que es infrarrojo, que no vemos. Si el cuerpo tiene distinta temperatura, en vez de tener 6.000 Kelvin, tiene distinta temperatura, por ejemplo, 4.000 Kelvin, esta curva baja, y de repente el punto máximo ya no va a ser, por ejemplo, el color amarillo, sino que va a ser, por ejemplo, un color que nosotros no vamos a ver, que son infrarrojos. Entonces, la manera con la cual el Sol nos entrega, digamos, su energía, o sea, y cómo están distribuidas esas energías, que es luz violeta, luz azul, infrarrojos, todo lo que son las ondas electromagnéticas, va a estar distribuida y va a depender de su temperatura. ¿Está bien esto? Es decir, el Sol no tiene toda la misma potencia, ¿sí? Acá lo que más potencia tiene, por ejemplo, es el espectro visible. Por eso es que nosotros evolucionamos para ver el espectro visible, porque es el 50% de la potencia. ¿Está bien? La otra parte no la vemos, los ultravioletas, no la vemos, pero lo sentimos. Cuando nos conocemos en verano es por los ultravioletas. Cuando sentimos el calor y no lo vemos, por ejemplo, un radiador caliente y yo me acerco y siento ese calor, que es un calor por radiación, no lo vemos, pero lo sentimos. Está bien que es toda esta parte. Entonces, por ejemplo, dentro de las ondas electromagnéticas, por ejemplo, una radio, las radios emiten en infrarrojo. ¿Por qué no vemos las ondas de radio como si fuese luz? No la vemos porque están en una frecuencia que no es visible para nosotros. No la podemos ver. Pero, sin embargo, si ustedes tienen el control de la tele, apretan, no lo ven. Pero si agarran el celular y filman el control remoto, van a ver el destello de luz. ¿Sí? Es decir, nosotros no lo podemos ver, pero existen todas esas radiaciones. Las únicas que podemos ver a través de nuestros ojos, por los bastoncitos que tenemos, es el espectro visible. Entonces, ¿qué pasa? El Sol emite de esta manera. Mira, ¿por qué es importante saber cómo emite el Sol? Porque, por ejemplo, si yo quiero una luz, ¿sí? Digamos, que imita, o sea, yo quiero ver, nosotros estamos acostumbrados a ver como las cosas con la luz del Sol. Porque nos hemos evolucionado a eso. Mi lámpara debería imitar la luz del Sol. Debería tener esta forma, ¿se entiende? Ahora, ¿qué es lo interesante de todo esto? Fíjense. Entonces, acá en la Tierra, por ejemplo, yo tengo esta columna acá. ¿Por qué no puedo...? Si yo apago la luz, yo la dejo de ver. Sin embargo, si yo tengo una brasa, ¿sí? Y apago la luz, la veo. ¿Verdad? Lo que pasa es, ¿cuál es la diferencia? Tiene que ver con la temperatura. Si esto está a 40 grados, ¿sí? Por ejemplo, la temperatura ambiente. Esta curva, ¿sí? Va a venir por acá y va a hacer su pico acá. Que va a ser en la parte no visible. No voy a poder ver la emisión que tiene esto. Salvo que me ponga una cámara térmica. ¿Sí? Si yo me pongo las cámaras térmicas esas de las películas, voy a poder ver el calor de esta columna. Pero como está en el espectro invisible, yo la puedo ver. Una brasa, ¿qué pasa? Una brasa va a estar a mayor temperatura. Y esa brasa naranja, ¿qué va a pasar? La curva va a ser algo así. ¿Se entiende? Y voy a ver la parte visible. Que va a ser el color naranja. Si esa brasa o eso que está caliente empieza a aumentar su temperatura, de repente la voy a empezar a ver más blanca. ¿Sí? Y de repente si está muy a muy alta temperatura, la voy a ir a ver azul. Se va a ir como corriendo hacia allá hasta que va a llegar un momento en el cual desaparece. Porque ya está en el espectro invisible, en el ultravioleta. Es decir, las estrellas, ¿cómo sé a qué temperatura están las estrellas? Mirándolas. Por ejemplo, el sol en realidad es luz blanca. ¿Por qué? Porque en realidad tengo toda esta luz que es el espectro visible, que si yo lo mezclo todo, en los colores del arco iris, que es lo que veo, tengo luz blanca. ¿Por qué lo vemos amarillo? Porque en la atmósfera, digamos, se van algunos colores y yo lo veo amarillo. Pero si hay estrellas que son más naranjas, por ejemplo, es porque tienen menor temperatura y la curva está más hacia los naranjas, hacia los rojos. Y una estrella que está a mucha más alta temperatura, la veo azul porque está más hacia allá. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Un cuerpo va a emitir siempre radiación, que va a depender de su temperatura. Si tengo a temperatura ambiente, por ejemplo, acá 40, 50, 80 grados, no voy a ver que emite. Salvo que me ponga una cámara térmica. Pero sí lo voy a sentir porque voy a sentir su calor. Cuando yo, cuando ese cuerpo pasa ya a una determinada temperatura, ya empieza a emitir radiación en el espectro visible y ya la puedo ver. ¿Está bien? Esta columna solo voy a poder verla si yo la reflejo con luz. Si yo con la luz que vengo acá rebota y la veo. ¿Está bien? En cambio, el sol no necesito una luz externa para verlo. O una brasa tampoco la puedo ver porque solo emite, porque ya está dentro de la parte visible del espectro. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Es decir, ¿por qué yo esto lo veo rojo? Porque los materiales, ¿qué hacen? Si yo tengo un color rojo y acá tengo luz blanca, el material lo que hace es absorber, absorber, ¿sí? Todos los colores, salvo el color rojo. Este color rojo es el que refleja, llega a mis ojos y mi ojo lo descifra y sabe que es rojo. ¿Qué pasó con los otros colores? Los otros colores quedaron absorbidos por esto. ¿En qué se convirtió? En calor. Ese calor es el infrarrojo que no veo, pero está, que me da la temperatura, ¿se entiende? Si esto fuese blanco, ¿qué pasaría? Me reflejaría todos los colores. ¿Sí? Es decir, lo vería blanco porque yo estoy viendo todos los colores. Y si fuese negro, ¿qué pasaría? Absorbería todos los colores y yo lo vería opaco como lo veo, no está emitiendo luz. Por eso es que si yo tengo algo negro en verano, como me absorbe todos los colores, no me refleja y todos esos colores los transforma en calor, tiene mucho más calor. Yo lo toco y siento más calor. Ahora, si yo tengo una remera blanca en verano, como me refleja y no me absorbe, voy a estar más fresco. Y tiene que ver todo, tiene que ver con esto. Edison, cuando hizo la lámpara de filamento, ese filamento está más o menos a entre 4.000 y 5.000 Kelvin de temperatura. ¿Sí? Esa temperatura justamente les da un espectro un poquito más amarillento que no sea como la luz del sol, pero nosotros lo vemos. Una luz fría, la luz fría típica de que es media azul, ¿por qué? Porque tiene, equivale a una temperatura que está más corrida hacia la azul. Yo lo que siempre quiero es que sea parecida a la del sol, el espectro. ¿Entendés? Porque es como nosotros vemos bien. ¿Está bien eso? Bueno. Entonces, la suma de todos estos colores, que es la parte visible, ¿sí? Nos da la luz blanca, que es en un prisma o en un arco iris o lo que fuese, se descompone en estos colores. ¿Se entiende? Entonces, bueno, el sol nos da esta forma, o sea, distribuye los colores, lo que fuere, de esta manera, por su temperatura. ¿Está bien? Y la onda, y los colores, los colores, no es más que ondas electromagnéticas como las de radio, como las de los rayos X, como la de los microondas. Simplemente que tienen frecuencias que nosotros no vemos. ¿Está bien? Si todas las antenas de radio y demás transmitiesen en frecuencias visibles, sería un destello que no podríamos ver. ¿Se entiende eso? Bueno. Volviendo un poco a esto. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, ¿qué ocurre? Ese espectro, si yo estoy parado en la atmósfera, o sea, estoy en el espacio antes de entrar a la Tierra, tiene esta forma, ¿sí? Bueno, acá tengo la parte visible que les decía antes, que es lo mismo que vimos antes. Tiene esta forma que vemos acá. Y eso dependía exclusivamente de la temperatura. Ahora, lo que ocurre es que cuando el Sol ingresa a la atmósfera, la atmósfera que tiene, la atmósfera tiene partículas de vapor de agua, tiene lo que se llama el ozono, tiene un montón de cosas. Ese montón de cosas lo que hace es absorber parte de esa energía y hace que no siga derecho. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, parado a nivel del mar, este espectro que en el espacio, antes de atravesar la atmósfera, tenía esta forma, cuando atraviesa la atmósfera, de repente, ¿sí? Tengo, queda esto, ¿ven? Lo que está en rojo. ¿Qué pasó con las otras partes? Lo que pasó es que se perdió en la atmósfera. ¿Sí? Por ejemplo, el ozono, que es esto que tiene acá, comió toda la parte de ultravioleta. La ultravioleta es la radiación más energética que tiene el Sol y es la más dañina. Por eso, cuando no tenemos capa de ozono, digamos, nosotros hemos... La vida fue, se generó en parte también gracias a que no se tenía esa radiación porque la misma atmósfera la podía filtrar. Esa radiación lo que hace es que genera problemas cuando se copia el ADN en las células y demás. Entonces, es necesario, digamos, que esté este ozono. El ozono, digamos, son tres partículas de... Es decir, son tres átomos de oxígeno, o es oxígeno 3, está, imagínense, en la atmósfera. Pasan un montón de ondas, ¿sí? Color azul, color verde, infrarrojo, lo que fuere. Pero cuando choca, por ejemplo, con el ozono un infrarrojo, el infrarrojo no le hace nada al ozono. No tiene suficiente energía y sigue de largo. Y solo cuando viene el ultravioleta, que tiene la energía, es capaz de que pega con el oxígeno 3, con el ozono, y separarlo. Lo transforma en oxígeno 2, o sea, oxígeno gaseoso, y queda un átomo de oxígeno libre. ¿Sí? Entonces, como ese ultravioleta perdió su energía separando el ozono, ya nos sigue a la Tierra y nos protege la capa de ozono. Luego ese oxígeno se vuelve a juntar con otro oxígeno de otro ozono y se vuelve a generar el ozono. ¿Se entiende? O sea, naturalmente, todo se vio de una manera en la cual, cuando cambia alguno de esas cosas, es que ocurren algunos daños en la piel o lo que fuere. Porque se ha modificado algo que estuvo durante 4.000 millones de años. No tanto, pero hace muchos años. Bueno, obviamente, digamos, la atmósfera en sí, bueno, lo que hace justamente es comer parte del espectro. Por ejemplo, también hay partículas que hacen que el infrarrojo no pueda... Es decir, el infrarrojo rebota al espacio y se vuelve. ¿Sí? Entonces, cuando... ¿Por qué rebotan? Por todo lo que son los gases de efecto invernadero. Entonces, ¿qué pasa? Los infrarrojos del Sol pegan el pústral y se vuelven, no llegan a la Tierra. ¿Por qué una planta, por ejemplo, que absorbe la luz del Sol? ¿Sí? Hace la fotosíntesis con los ultravioleta y demás. Y tiene una determinada temperatura porque convierte toda esa energía del Sol, la absorbe y la convierte en infrarrojo. No la podemos ver, pero con una cámara térmica podríamos ver cómo emite. Entonces, con esa... Digamos, no recuerdo qué les estaba diciendo, pero bueno... ¿Qué es el Sol, no? Ah, bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando aumentan esos gases de efecto invernadero, lo que ocurre es que esos infrarrojos que tienen las plantas y nosotros y todo, no se puede ir al espacio. Porque esos gases de efecto invernadero lo que hacen es retener y hace que no se vaya al espacio. Entonces, quedan en la atmósfera. Mientras más aumenta esa concentración de gases de efecto invernadero, se empieza a calentar como si tuviese una pecera. O sea, ¿se entiende? Y eso tiene que ver con eso, con que está aumentando esos gases de efecto invernadero que hacen que no se quede, digamos, o sea, que no se vaya al espacio la radiación infrarroja que la generan, la generamos todos justamente cuando transformamos en calor los distintos tipos de radiación o lo que fuere. ¿Se entiende? ¿Por qué no huele el sol entonces? ¿Por qué no? Porque, es decir, la atmósfera lo que hace es, hace reflejar los infrarrojos. Pero cuando yo los genero, ¿sí? Ah, bueno, ¿los generan vos? Desde abajo, claro. ¿Se satubra o algo así? Claro, no pueden salir. Si aumentan esos gases, no se pueden ir. Entonces, se quedan rebotando adentro. O sea, pasa lo mismo. Exactamente, pero para abajo. Porque en vez de generarlos el sol, lo estamos generando en la Tierra y naturalmente hay un equilibrio. ¿Totalmente no se generaban nunca en la Tierra? No, sí se generaban, pero había un equilibrio. Que ese equilibrio es el que genera toda la temperatura como nosotros la conocemos. Ahora, si aumentan esos gases de efecto invernadero, lo que hacen es que no se pueda salir, es decir, es como una pecera. Digamos, se queda y bueno, empieza a aumentar la temperatura interna de la Tierra. Pero no había entendido antes que eran los gases de efecto invernadero, eran infrarrojos. No, los gases de efecto invernadero son esas moléculas de agua. Son las moléculas que... Ah, bueno, son las moléculas, sí, el dióxido de carbono. Son las moléculas que hacen que retienen, por decirlo de una manera, o que hacen que no se pueda escapar los infrarrojos que se generan en la Tierra, que es calor, al espacio. Quedan retenidos. Retienen. Retienen, exactamente. Obviamente, esto muchas veces se usa a nuestro favor en un colector solar o en algo que quiere generar calor. Se usa o en un invernadero de plantas, se usa eso mismo. Se usa, digamos, a un favor para generar una determinada temperatura. Se pone un material en el cual el calor de las plantas no se escapa al espacio. Se queda ahí y se genera una temperatura. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? La atmósfera en sí come justamente parte de nuestro aspecto. De nuestro espectro. Bueno. Obviamente, digamos, esta parte del espectro que se genera o que se come, por decirlo de alguna manera, va a depender también, por ejemplo, de cuánta atmósfera tenga que atravesar. Mientras más atmósfera tiene que atravesar la radiación, más se va a atenuar. Más se va a perder. Bueno. Existen, básicamente, dos movimientos de la Tierra. Y esto es importante saber para entender bien cómo es el Sol y cómo también se atenúa según, digamos, la estación del año o lo que fuere, porque tiene que atravesar más masa atmosférica. Bueno. Ahora, la Tierra gira alrededor del Sol en lo que se llama movimiento elíptico. Es decir, que es como una pelota de rugby. En realidad es bastante circular, pero es elíptico. No llega a ser perfectamente circular. La traslación, lo que nos da es justamente, que es este movimiento, es lo que nos da las estaciones del año. Ahora, si bien esto es un elipse y hay momentos en los cuales el Sol está más lejos que la Tierra, no es lo que nos da las estaciones del año. No es que hay más distancia en algunos momentos, por ejemplo, acá está más cerca, entonces llega directo y acá es verano. No tiene que ver con eso. ¿Sí? ¿Con qué tiene que ver que haya estaciones del año? Tiene que ver justamente con que el eje de rotación de la Tierra, ¿sí? No coincide con el eje geográfico de la Tierra. Es decir, si yo tengo el Sol acá, si este es el Sol y esta es la Tierra, la Tierra está inclinada a su eje y gira así. No gira así. Si la Tierra girase así, sobre su eje geográfico, hiciese este movimiento, tendríamos siempre la misma, digamos, sería una sola estación del año. Pero como está girado, ¿qué pasa? Esta es la Tierra que está así. En un momento, la parte que está abajo pega, digamos, más directamente al Sol que la parte que está opuesta. Y cuando da toda la vuelta, se invierte. Y la parte que estaba arriba, ¿sí? Ahora está enfrentada al Sol. Entonces, cuando estaba acá, ¿sí? Esta parte que ahora, digamos, está enfrentada, ahora está atrás. ¿Sí? Eso es lo que nos genera las estaciones del año. Y tiene que ver con que el eje de rotación de la Tierra, ¿sí? O sea, con el que gira, no coincide con el eje geográfico que es con el cual gira alrededor del Sol. Se hace movimiento de traslación. ¿Se entiende eso? Fíjense, por ejemplo, ¿por qué en los países, digamos, tropicales o cercanos al Ecuador no existen las estaciones? ¿Por qué básicamente siempre, digamos, es un clima más o menos constante? No hay estaciones tan marcadas. Pero, o sea, hay periodos de lluvia y de seca, además. Pero no hay estaciones como tenemos acá. ¿Por qué se debe? Imagínense que el Sol está acá. ¿Sí? Y esta es la Tierra que está girada y gira, digamos, con un ángulo de 23, 27 respecto del eje de rotación. Es decir, si la Tierra girase así, sería así. Todo la Tierra sería como el Caribe. ¿Sí? Pero está un poco girada. Y acá viene el Sol. Esto que tenemos acá es el ecuador. El ecuador es como el punto medio, ¿sí? De la Tierra. El ecuador, más allá de las épocas del año, esto va siendo así. Pero esta parte, esto es el ecuador y esto acá es el trópico de Cáncer y esto de acá, que tenemos acá, es el trópico de Capricornio. En esta franja, que es la franja del Caribe, por decirlo de alguna manera, el Sol siempre pega más o menos derecho. Es decir, si la Tierra estuviese así, esta parte es lo mismo que si está un poco inclinado. No, porque en esta parte no hay tanta diferencia. Se entiende en las estaciones del año. En cambio, cuando yo más me alejo hacia los polos, se hacen más abruptos. ¿Sí? O sea, los días, el verano, el invierno es más distinto, las horas de sol y demás es distinto. Y tiene que ver con eso. En cambio, en la parte del ecuador, entre estos dos trópicos, ¿sí? Es más o menos constante. ¿Se entiende eso? Por eso no hay tanta diferencia de estación. Fíjense que, algo importante. La diferencia, si bien es una órbita elíptica, la diferencia que hay entre cuando el Sol está más cerca y está más lejos es de casi un 4%. 3.4%. No es nada, o sea, es casi circular. ¿Sí? Y lo importante es que la radiación en invierno o en verano, la radiación, o sea, la potencia de la radiación, simplemente varía un 7%. Es decir, no tiene que ver con que esté cerca o esté lejos la radiación que nos llega. Es más o menos constante. ¿En qué varía? Varía en la, obviamente, en que pega un poco más de costado, digamos, si estoy más hacia los polos. Y sobre todo, varía en que en invierno tengo muchas menos horas de sol que en verano. Entonces, es menos energía. Pero la potencia en sí de radiación no varía mucho. Es decir, a las 12 de la, digamos, a las 12 del mediodía o al mediodía, en invierno o en verano, si yo mido la radiación, van a ver que no varía tanto. La diferencia en sí es que varía las horas. Tengo menos horas para generar energía. ¿Se entiende? Bueno, luego se tiene también el otro movimiento que es el de rotación, que es el que nos da, digamos, el día y la noche. Sí, ese es más sencillo. ¿Se entiende esto un poco? Sí. Bueno, ahí está. O sea, ¿se acuerdan que les había comentado que, bueno, obviamente el movimiento de traslación, sí, y que el hecho de que el eje esté corrido, así es justamente lo de las estaciones del ánimas. Ahora, ¿cómo ve el sol justamente el movimiento de la tierra? Si el sol está acá y él siempre está mirando y acompañando la tierra, él ve la tierra fijo. ¿Sí? ¿Por qué decir? Él está mirando. Entonces, fíjense cómo lo ve. Él ve la tierra durante este momento. Cuando esta parte está más cerca, ¿ven? Que pega más directo el sol. Esta parte es justamente el verano y cuando gira, esa parte ahora la ve más lejos y ahí van cambiando las estaciones. Acá lo que es el ecuador, el trópico, el cáncer, el capricornio, es más o menos constante siempre. Por eso es que esta partecita de acá es más o menos constante y no hay estaciones o tantas, no hay diferencia durante el año. Ahora vamos a volver un poco acá donde estábamos. Bueno. Bueno, todos nosotros lo vimos desde el punto de vista del espacio. Pero a nosotros lo que nos importa es cómo lo vemos desde el punto de vista de la tierra. Entonces, básicamente, si ustedes han observado, si nosotros estamos parados, por ejemplo, mirando al norte. ¿Sí? ¿Por qué mirando al norte? Porque el sol va de oeste. Sí, de este a oeste. Entonces, yo miro al norte y voy a ver el sol así. ¿Sí? Si yo estoy en invierno, el sol lo voy a ver más bajo. ¿Sí? Y cuando estoy en verano, lo veo más alto. Eso es justamente la consecuencia, desde el punto de vista de una persona en la tierra, del movimiento de esa traslación que va siendo así. Yo lo veo como que el sol va, o sea, al mediodía, lo veo bajo o lo veo alto, según sea invierno o verano. ¿Se entiende eso? Eso se llama movimiento aparente. Bueno, entonces, desde el punto de vista del observador o del movimiento aparente, es muy importante darse cuenta de eso que les acabo de comentar. Porque eso, básicamente, lo que se está diciendo es que, más allá de la inclinación. Es decir, si yo estoy, por ejemplo, yo tengo el ecuador. En el ecuador, y estoy siempre al mediodía, en el ecuador, tengo, arriba, tengo el sol. Sí, siempre. Lo voy a tener así. O sea, me va a hacer esto. Si yo, de repente, me voy al hemisferio sur, o sea, donde estamos nosotros, de repente, el sol lo voy a ver allá. O sea, voy a tener que estar mirando al norte. ¿Sí? Mientras más me alejo, me voy hacia Ushuaia, más bajo lo voy a ver, porque me estoy alejando. Ahora, si me vuelvo a acercar al ecuador y me paso, si yo sigo mirando al norte y tengo el ecuador atrás, ahora voy a tener el sol a mi espalda. Entonces, si yo fuese un panel, tengo que girar. O sea, tengo que mirar al sur. Y ocurre lo mismo. Si me voy hacia Alaska, lo voy a ver, digamos, al sol lo voy a empezar a ver más bajo que si estoy cerca, no sé, en Nuevo México. O sea, más hacia el ecuador. ¿Se entiende? Bueno. Entonces, ahora les voy a explicar un concepto importante, que es el de masa de aire o aeromasa. Este concepto de masa de aire es importante porque es uno de los parámetros que los fabricantes o que las normas internacionales definen para poder, digamos, poder clasificar en base a la potencia o cualquier condición los paneles solares. Cuando un panel compro un panel solar, un panel solar le dice que es de 100 watts pico, por ejemplo, que es la potencia pico. ¿Cuánto? Por ejemplo, 100 watts pico. Puede ser de 100, puede ser de 3, 10, 100, 250, 350, 245, 265. O sea, hay un montón de potencias. Pero yo digo que si compro un panel de 100 watts pico y compro otro panel de 100 watts pico de otro fabricante, todos tienen que estar medidos bajo las mismas normas. Porque si no, no podría compararlos. Una de las partes de esa norma tiene que ver con lo que se llama la masa de aire. ¿Cómo es el tema de la masa de aire? Bueno, si yo estoy al mediodía en la Tierra y estoy parado en la atmósfera, o sea, todavía no atravesé la atmósfera, el espectro del Sol, como habíamos visto, tiene justamente esta forma. Que estaba dado por la radiación del Sol. Ahora, si yo estoy en el Ecuador, en el Ecuador es como el punto más directo donde el Sol me incide al mediodía. Es decir, si yo estoy en el Ecuador, vamos a hacer así. Si yo estoy acá en el Ecuador, ¿no? Es como que al mediodía el Sol tiene que cruzar una determinada atmósfera que se llama masa de aire. ¿Sí? Que se puede decir que la unidad es 1, que es el camino más directo del Sol. Entonces, obviamente, se va a atenuar mi espectro, como habíamos visto. ¿Sí? Se empieza a atenuar de esta manera. Ahora, el tema es que si yo quisiese, digamos, decir de alguna manera, bueno, quiero, tengo un panel que yo hago un panel y quiero decir, bueno, lo tengo que probar. Si yo no defino cuánto se atenúa, digamos, mi rayo del Sol cuando pasa por la atmósfera, alguien podría medirlo, por ejemplo, en el Ecuador y otra persona podría medirla en Alaska, por decir algo. ¿Sí? Y esa diferencia en la potencia afecta mucho. Entonces, se define justamente cuánto es el espesor de masa de aire, o sea, el espesor de atmósfera que tiene que atravesar la luz, o sea, cuánto se tiene que atenuar hasta que llegue a mi panel. ¿Se entiende? Bueno, si yo estuviese en el Ecuador, esa masa de aire se dice que es masa de aire 1, que es el camino más directo. Si yo estoy en la, en esta parte de la atmósfera se dice que la masa de aire es de cero. ¿Sí? Ahora, en un promedio de Europa y parte del mundo también, el Sol, por ejemplo, en la Argentina, nunca lo vemos arriba porque no estamos en el Ecuador. En verano lo podemos llegar a ver parecido, pero el promedio en el cual va a tener una inclinación, va a incidir con una inclinación en el mundo y demás, es de 48,2 grados. Que en realidad quiere decir que el espesor de la masa de aire que va a atravesar es de 1,5, ¿sí? O sea, 50% más que si estuviese en el Ecuador. Fíjense, si esto está en el Ecuador y yo hago así, ¿ven que es más corto? Este pedacito extra me lo da el hecho de que llegue o de que incida un poco inclinado. Entonces, lo que me dice la masa de aire es justamente es, ¿cuánto es lo, digamos, a nivel del mar? O sea, cuando yo mido, ¿sí? Es decir, estoy acá. ¿Cuánto es, digamos, el, cómo queda el espectro del Sol después de atravesar una determinada espesor de atmósfera de 1,5? ¿Se entiende eso? Lo que nos dicen directamente es, ¿cuánto sea? Es como una medida de la atenuación que sufre. Porque si yo de repente, capaz que, digamos, si esto no estuviese definido, yo puedo hacer, por ejemplo, la prueba con un ángulo así, el cual se atenuó mucha más. ¿Está bien? Entonces, si se atenúa más, yo voy a tener menos potencia. Y capaz que este panel que me da menos potencia acá, si yo lo hago acá, me da mucha más potencia y hasta es mejor que algún otro que directamente lo haya midido acá. Entonces, para poder homogeneizar por norma, se dice que los paneles, uno de los parámetros para el cual se hace el testeo de la potencia pico, porque es la potencia con la cual nosotros compramos el panel o el fabricante nos lo vende, que está bajo norma internacional. Si se dice que esa masa de aire o aeromasa es de 1,5. Sí, que es como si el sol pegase con un ángulo más o menos de 48 grados. ¿Se entiende eso? Sí. ¿En eso qué pasa? Resulta, si está medido a 1,5, los 100% de potencia pico y te vas al ecuador y la masa de aire es 1, ¿qué significa? ¿Que se eleva la potencia pico? Sí, en realidad lo que va a ocurrir es que vas a tener un poquito mayor de potencia. Sí, de hecho hay, es decir, uno estandariza las potencias y usa los estándares, pero en realidad hay ciertas condiciones. Por ejemplo, si vas a un lugar y con una determinada temperatura, cerca al ecuador, un lugar donde, qué sé yo, tenés una salina y tenés radiación que rebota y vuelve y demás, vas a tener... Claro, o sea, uno puede tener, digamos, lugares o puede hacer que el panel dé mayor potencia que la gilfabrigante. Bueno, para la zona donde nosotros vivimos acá, ¿cuánto es la masa de aire? No, bueno, lo que pasa es que la Argentina es muy larga, o sea, tenés bastante radiación. Claro, lo que pasa es que igual esa masa de aire, hay estudios y eso, pero en realidad ya no te importa porque ya te independizaste. Y vos, uno cuando dimensiona los paneles y usa los parámetros del fabricante, hay un porcentaje estadístico que está bajo norma internacional que a los parámetros del fabricante le tenés que sumar, puedo decirte algo, un 25% extra, lo cual te cubrís de todas las variaciones que vos puedas tener. ¿Está bien? Eso lo vamos a ver en el... ¿25% más de los... No. ¿Por qué le está hecho promediado? Sí, porque es... Si, uno hace un promedio y después lo que se sale del espacio... Es más o menos un 25% según los distintos lugares del mundo, lo que fuere. O menos. O menos, claro. Exactamente. Pero igual eso en ingeniería siempre es así, o sea, uno define algo, el fabricante te da los datos y después uno tiene que poner márgenes estadísticos. Porque siempre todo se va, siempre cambia la temperatura, siempre cambia el sol, siempre cambia... O sea, siempre, o sea, nunca es exacto el cálculo. Entonces, siempre... ¿Por la latitud? Por la latitud, tiene que ver porque capaz... Tienes distinta radiación, porque capaz estás cerca de una salina y la salina te refleja y tenés mucha más radiación que el fabricante hizo. Tenés mil millones de cosas. Una pregunta. Sí. Hay una base de datos, digamos, en la tecnología que tenemos nosotros, sí, como se mire la temperatura, ¿no es cierto? ¿Hay una base de datos que nosotros podemos ir y que no den esos valores? Hay una base de datos. Estos valores tan finos no, pero sí tenés bases de datos que después les voy a mostrar que es donde se saca todo esto. Claro, porque... Pero fino no, o sea, vos agarrás el valor del fabricante y le pones un porcentaje estadístico, esto lo hacen, digamos, se hace así. O sea, es bajo norma, o sea, y tenés ese porcentaje puntual de cada cosa no lo tenés. Y aunque lo tuvieses, tampoco te sirve, porque de un día para el otro te cambia. Sí, por supuesto. Entonces siempre se trabaja con márgenes estadísticos. Está bien. ¿Está bien? Bueno. Ahora vamos a hablar un poco de la radiación, ¿sí? La radiación es justamente esas ondas electromagnéticas que vienen del espacio, ¿sí? Nos llegan a la Tierra, atraviesan nuestra atmósfera y luego nos llega a nosotros. Existe lo que se llama la radiación global. Es decir, ¿qué es la radiación global? Si yo estoy parado, ¿sí? Un día nublado, por ejemplo, percibo menos radiación, pero sin embargo me quemo la piel. Si estoy en la nieve, que no, todo nublado, el reflejo hace que también me queme. O sea que yo, como una, si estoy de repente en un muelle, en una salina o en el mar y tengo un día despejado, tengo, digamos, el sol que me pega directo, tengo lo que rebota en el agua y me pega. Entonces, la radiación global es como el conjunto, lo que yo siento o el panel sintiese. ¿Cómo está compuesto? Primero, lo que se llama la radiación directa. La radiación directa es un día despejado, si yo tengo mi panel o mi colector o lo que fuere, es la radiación que me llega directamente, atraviesa la atmósfera y me llega. Luego tengo lo que se llama una radiación difusa, que, por ejemplo, cuando el sol atraviesa una nube, se empieza, digamos, a, hay dispersión, hay absorción, y luego hay un componente que es el, digamos, el que queda, que es el que me llega. Y eso se llama justamente radiación difusa. Y luego, por último, hay algo que se llama albedo. Albedo es, por ejemplo, el típico caso de la nieve que rebota y vuelve, ¿sí? Eso es el albedo. Entonces, un panel va a sentir todo. Va a sentir, por ejemplo, la directa, si de repente hay nubes en algún lugar, va a sentirla difusa. Y si hay, de repente, albedo o se refleja, va a sentirla reflejada. Eso es la radiación global. ¿Está bien? Bueno. Ahora vamos a meternos un poco ya con la, con, con, un poco lo más físico. Vamos a hablar de un parámetro muy importante que se llama la irradiancia. Bueno. La irradiancia en física es una magnitud que se utiliza para poder medir la potencia, ¿sí? Por unidad de superficie. ¿Por qué necesito saber watt sobre metro cuadrado y no directamente watts? Por ejemplo, imagínense que tienen una, una lamparita que es 100% eficiente. O sea, es de 100 watt que es 100% eficiente. Y esos 100 watt, si ustedes tienen la, la lamparita, se distribuyen de manera esférica. ¿Sí? Es decir, yo, ¿dónde voy a tener esos 100 watt? Los voy a tener justamente en ese punto, ¿sí? Donde, donde está emitiendo. Pero si yo de repente quiero medir esa radiación y me empiezo a alejar, ¿cómo la mido? O sea, tengo que medir esa potencia distribuida en, por ejemplo, un panel solar. O sea, ¿cómo hago para medirla? Ahí es donde entra la irradiancia. Imagínense que yo hubiese, tengo una cartulina de un metro cuadrado, ¿sí? O un cartón de un metro cuadrado que tiene la propiedad de medir la radiación que pega. Entonces, ¿qué pasa? O sea, si yo la acerco, voy a, voy a, por ejemplo, de repente medir 20 watt por metro cuadrado. O sea, 20 watt voy a medir ahí. Pero como es en un metro, voy a tener 20 watt por metro cuadrado. Si yo giro, ¿sí? O sea, si yo me voy moviendo concéntrico a eso, voy a tener 20 watt en todos lados, en todos los puntos. Ahora, si yo de repente me alejo, de repente voy a tener, no sé, 10 watt por metro cuadrado. Y voy a tener en mi cartulina de un metro cuadrado en todos lados. Si yo tuviese, en vez de un metro cuadrado, dos metros cuadrados, ¿qué voy a tener? Voy a tener mi cartulina de dos metros cuadrados, 40 watt, el doble. Pero por metro cuadrado va a ser 20. ¿Se entiende? Entonces, eso, la irradiancia, medirla de esa manera, es muy sencillo. Y es una manera que se tiene de poder medir la radiación. De hecho, nosotros todo el tiempo estamos viviendo con la irradiancia. Por ejemplo, ustedes tienen una lamparita de 100 watts, ¿sí? Entonces, ustedes están cerca y les molesta, ¿sí? Porque están justo en un momento en el cual esa potencia se distribuye en una manera donde ustedes la sienten. Y entonces, de repente, se empiezan a alejar, se empiezan a ir hacia atrás. La empiezan a ver más tenue. ¿Por qué la ven más tenue? Porque toda esa potencia se empieza a distribuir esféricamente, ¿se entiende? Si yo me voy alejando, lo empiezo a ver más tenue porque esa energía original se distribuye en una mayor superficie esférica. Y llega un momento en el cual ya me alejo tanto que la dejo de ver porque esa potencia es tan grande como se distribuyó, ¿sí? Que ya es tan tenue que ya no la siento. ¿Se entiende? Entonces, la irradiancia es muy importante por eso, por esa noción que me da. En la atmósfera, ¿sí? Si ustedes, en cualquier punto de la atmósfera, existe una radiación solar, una irradiancia, ¿sí? Que el valor es más o menos de 1353 Watt por metro cuadrado. Eso se llama la constante solar. Y es constante. Si yo me pudiese parar acá, no importa dónde, siempre mediría esa misma potencia. 1353 Watt por metro cuadrado. Estos 1353 Watt por metro cuadrado están distribuidos en el espectro, ¿se acuerdan? En el grafiquito ese que tengo ahí, está distribuido ahí. ¿Cómo está distribuido? Bueno, el 50% es la banda visible, son los colores. Sí, que nosotros evolucionamos para ver los colores, o sea, los colores del arcoilis. Luego hay un 3% de ultravioleta y hay un 47% de infrarrojo, o sea, que yo lo percibo como calor. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Acuérdense que la radiación atravesaba la atmósfera. De esa constante solar que tengo acá, un 30% básicamente se pierde por reflexión, o sea, refleja y se va a la atmósfera. O sea, que esos 1353, va, 1400 si quieren, quedan más o menos 1000 Watt por metro cuadrado. Pasa a la atmósfera y la radiación directa llega a la Tierra. Más o menos lo que, para que se den una idea, un día despejado a nivel del mar en el Ecuador, la radiación que me llega a mí, si yo la mido por metro cuadrado, es 1000 Watt por metro cuadrado. Distribuidos, ¿sí? En ese famoso dibujo que yo les había mostrado, que era el espectro, después de atravesar la atmósfera. ¿Está bien? Ahora, si el día está nublado, voy a recibir, por ejemplo, en vez de 1000 Watt por metro cuadrado, si está, o sea, nublado más o menos, entre 200 y 400 Watt por metro cuadrado. ¿Dónde se perdió la otra energía? En las nubes, o sea, uno se da cuenta que cuando no le llega toda la luz de un día despejado, justamente porque en algún lugar se fue. Se fue porque parte se reflejó, parte se dispersó, y lo que fuere. Y un día muy nublado, digamos, las pérdidas pueden ser de un 90%. Si está muy nublado el día, el panel igual se carga un poco las baterías. Con poca corriente, pero funciona igual. Pero con muy poca corriente. De hecho, un día totalmente despejado, igual, digamos, carga las baterías. Un día totalmente nublado, perdón. Carga las baterías muy poco. ¿Por qué? Porque la corriente con la cual, o sea, un panel, digamos, básicamente es una fuente de corriente. Y la corriente que puede entregar es proporcional a la radiación que recibe. Entonces, si recibe 50, 150, la corriente va a disminuir proporcional a esto. ¿Está bien? Bueno. Entonces, siguiendo con lo de la irradiancia, obviamente, ¿cómo varía esta irradiancia? Bueno, obviamente, a las 8 de la mañana, ¿sí? Es distinto que al mediodía y es distinto que a la tarde. ¿Por qué? Porque al mediodía el sol me pega de pleno. Al mediodía, digamos que es cuando el cenito, o sea, cuando está arriba, es cuando mayor me pega. Ahora, a la mañana y a la tarde, el sol pega mucho más de costado. ¿Sí? Entonces, al pegar de costado, la radiación o la potencia que yo recibo es menor. ¿Sí? Ahora, si yo pongo, por ejemplo, un panel y empiezo a medir la potencia y el panel lo pongo mirando al norte, lo que voy a empezar a ver es que voy a tener más o menos esta curva. Empieza la mañana, ¿sí? Acá tengo distintos niveles de potencia por metro cuadrado. Al mediodía llega justamente al máximo y luego vuelve a bajar. ¿Se entiende eso? Estas son, por ejemplo, algunas mediciones de irradiancia. ¿Sí? Fíjense que esto que se ve acá es cuando hay una nube que de repente atraviesa, ¿ven? Y esto es, por ejemplo, en verano y esto es en invierno. ¿Ven qué? Lo que ocurre acá, por ejemplo, en invierno es que hay menos horas, ¿ven? El sol. Ahora, fíjense que la diferencia que hay entre las estaciones del año, por qué cambia tanto la temperatura y demás, tiene que ver con un fenómeno que es como el de la lupa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Fíjense que, por ejemplo, que en diciembre, pleno verano, esto es un haz de luz. Cuando ese haz de luz, imagínense que tiene una potencia, por ejemplo, mil cuatro metros cuadrados. Ahora, se concentra un mismo haz de luz, por ejemplo, en un metro cuadrado. Porque pega, digamos, casi, digamos, En manera perpendicular. Perpendicular. Ahora, en junio, que pega bastante costado, esta misma energía, ¿sí? Se distribuye en el doble superficie. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se reduce el rendimiento a la mitad. Exactamente, se reduce. O sea, es un tema de irradiancia. ¿Por qué? Porque yo tengo la misma potencia, porque la potencia es la misma. Simplemente que por metro cuadrado varía. ¿Se entiende eso? Es distribuido en el mayor superficie. Exactamente. Ahora, eso es lo que siente la Tierra. ¿Sí? La Tierra siente esa diferencia de temperatura. Si yo tengo un panel y lo inclino, esto sería prácticamente igual a esto. ¿Se entiende? No le importa la tarde. Simplemente que vuelve a tener a capturar en la misma superficie. Y vos lo ponés lo más elemental posible en el rayo. Como la potencia no varía tanto en las secciones del año, se puede, pero le hace... Claro, manualmente no se adapta. Pero, entonces, ¿qué pasa? O sea, si yo pudiese inclinarlo, estaría captando esa energía a la misma superficie. ¿Se entiende eso? Sí. En cambio, la Tierra no se puede inclinar sola. Por eso es que hay tanta variación de temperatura. Tiene que ver como con una inercia térmica que va teniendo... La temperatura que tiene que ver con la concentración de los rayos solares. Bueno. Ahora vamos a ver el otro dato físico o magnitud física importante, que es la insolación. La inercia es la potencia. Y la insolación es la energía. La insolación es la cantidad, digamos, de... Es el acumulado de mi potencia. O sea, es la energía. Por ejemplo. Acá lo que vemos en este gráfico, por ejemplo, de la Argentina, es un poco la insolación. O sea, es la energía, ¿sí? Por metro cuadrado. Es lo mismo que la potencia, pero energía. Es decir, es el acumulado. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una hora con una energía de 100 watts por metro cuadrado, con una potencia, perdón, de 100 watts por metro cuadrado, en una hora, la energía que yo voy a tener van a ser esos. 100 watts por una hora. Van a ser 100 watts hora. Ahora se los voy a escribir. Entonces, lo que me dice la insolación es justamente eso. Es cuánto es la energía por metro cuadrado que yo voy a poder obtener. ¿Sí? ¿De qué va a depender esa energía? Obviamente, esa energía va a depender, por ejemplo, de... Bueno, acá lo podemos poner en este mapa. De si es Ushuaia, ¿sí? O si estoy mucho más al norte. ¿No es cierto? Va a depender también de la inclinación del panel. Va a depender de un montón de variables. Los mismos que los de la invadiancia. ¿Cuánto es el orden? ¿Qué es lo que da? ¿2 kilowatt? ¿Acá? Por ejemplo, en... Sí, por ejemplo, en... O sea, en Buenos Aires, por ejemplo, en verano podés llegar a tener 5 kilowatt hora por metro cuadrado, y en invierno podés llegar a tener 2,5 kilowatt hora por metro cuadrado. Yo ahora se los voy a graficar. O sea, varía bastante. ¿Por qué? Porque lo que más varía es la duración del día. Hay menos acumulación de energía. Pero esto no son valores picos, sino que es un promedio. Sí, ahora se los voy a explicar. Bueno, es más, se los voy a explicar ahora. Básicamente, ¿cómo es el tema? El tema es el siguiente. Si yo tengo un colector, ¿sí? O sea, es decir, un panel solar o lo que fuere que lo tengo al sol. Por ejemplo, el... ¿Qué ocurre? Imagínense que yo tengo una máquina en ese colector que lo que me hace es medir la potencia. Por metro cuadrado. O sea, mido la potencia en un metro cuadrado. Cuando empieza el día, mido esto, potencia, o sea, y radiancia. Mido esto. Y voy midiendo un montón de valores, ¿sí? Todos estos valores voy midiendo. Entonces, cuando termina el día, voy a tener una curva así. ¿Está bien? Esta curva está mirando al norte. Es decir, es un panel. ¿Sí? Que, digamos, tengo el norte acá. ¿Sí? Y esto está orientado más o menos así. De esta manera. Entonces, yo mido, digamos, estos valores de potencia instantánea. O sea, en cada momento del día voy a tener una distinta potencia. Porque va a depender de cómo el sol me esté pegando. ¿Sí? Al mediodía va a ser el punto máximo de potencia. Bueno. Ahora. Si yo tengo... Imagínense que... Acuérdense que la potencia, digamos, era energía sobre tiempo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo... Si yo consumo... Tengo una lamparita de 100 watts. ¿Sí? Esta es mi lamparita. Y la tengo prendida dos horas. Mi energía... Esto lo podemos ver acá. Si yo despejo, va a ser mi potencia por tiempo. Va a ser mi 100 watts... Por dos horas. O sea, 200. Y ahora fíjense que la energía... La voy a medir en... Watt hora. ¿Sí? Se puede medir en Joule o Watt hora. Fíjense que, por ejemplo, en su factura de luz... Se lo mide así. Watt hora. Watt hora. Sería el periodo de consumo por eso. O sea que si yo graficase esto... Imagínense que yo acá tengo tiempo. Y acá tengo potencia. Tengo. Dos horas. ¿Sí? Donde consumí 100 watts. Y fíjense lo siguiente. El área bajo esta curva... Perdón, bajo este... Bajo este cuadrado. O sea, este cuadrado. Este área. ¿Sí? Que es base por altura. O sea, 100 watts por dos horas. No es más que la energía. ¿Sí? Ahora, volviendo a este gráfico que tengo acá. No es tan constante, digamos, este gráfico. No es tan constante como esto porque el sol, digamos, va variando. No es siempre fijo. Va variando, digamos, durante el día. Entonces, la curva que me hace tiene más o menos esta forma. ¿Sí? Esto es potencia. Y esto vamos a hacer que son las horas del día. Imagínense que esto es a las 8, 8 de la mañana. Y esto es, no sé, a las 19. ¿Sí? Y esto es el mediodía donde tiene su punto de máxima potencia. El mediodía no es siempre a las 12. Va variando. ¿Sí? Para saber cuál es el mediodía. Tienes que fijarse a qué hora sale el sol. A qué hora se oculta. Hace el promedio. Sumarle un offset. Y les va a dar cuándo es el mediodía. Va variando. Ahora, yo podría pensar que la energía, o sea, la isolación, no es más que el área sobre esta curva. De hecho, lo es. ¿Sí? Simplemente que esta curva varía y no es fija como esta que tengo acá. Pero imagínense que yo tengo, por ejemplo, empiezo a aproximar, ¿no? Y digo, bueno, durante una hora yo aproximo y digo que tengo más o menos constante la potencia. Y me imagino, no sé, digo que son 50 watts. Luego digo que durante una hora, ¿sí? Tengo más o menos constante la potencia. O sea, estoy aproximando. ¿Sí? Tengo esta otra hora acá y digo que acá tengo, qué sé yo, 100 watts. ¿Sí? Entonces yo sé que la energía de esta partecita durante una hora es más o menos una hora por 50 watts. 50 watts por hora. ¿Sí? Estoy como haciendo una aproximación. Si yo esto lo hago en todas partes, ¿sí? Y aproximo. Obviamente estoy perdiendo esta parte, ¿sí? Pero es una aproximación. En una hora obtengo esto. Y si yo esto lo empiezo a hacer para todas las partes y lo empiezo a sumar, lo que voy a obtener es justamente una aproximación del área. ¿Se entiende eso? O sea que, instintivamente, esto que hicimos acá, que era más fácil, no es más que esto hecho en pedacitos chiquitos. Y si yo en vez de una hora empiezo a tomar partes más chiquitas, por ejemplo, media hora, más preciso va a ser. Y voy a llegar a un momento en el cual me voy a dar cuenta que, en realidad, la energía, que es esto, base por altura de esto, más base por altura de esto, más base por altura de esto, más base por altura de esto, no es más que el área bajo la curva. O sea que la insolación no es más que el área bajo la curva esta que tengo acá. ¿Se entiende eso? Bueno, esto es... La insolación es el área bajo la curva. Claro, es decir, la energía es el área bajo la curva, exactamente, de la potencia en función del tiempo. ¿Está bien? ¿Pero por qué nunca es mil watts, como hemos dicho, que ya después cuando llegaba, por ejemplo, al mar, era mil watts? Porque capaz que al mediodía, si estuviese en el ecuador, acá en particular, es mil watts metro cuadrado. Pero si de repente estoy en Ushuaia, nunca va a llegar esto al mediodía. Nunca es mil watts en el sur. No. ¿Qué será? ¿500? Sí, pues, no sé, depende. Depende. Pero igual esto no me importa. Ahora vamos a ver por qué. Sí, pero bueno, obviamente que esta potencia de radiación, ¿sí? Depende justamente de dónde esté. Y no solo de dónde esté, va a depender de dónde esté, de la época del año y de la inclinación. Y de la inclinación. Exactamente. Y de la inclinación. Exactamente. Si no se puede ajustar con esa variable, además. O sea, una vez que colocás los paneles, ¿quedan fijos o tienen así efecto flag también? No, no tienen control de utilidad. ¿Optimizar? No tienen. No, o sea, hay algunos, hay seguidores solares y todo, pero en general. Ah, eso no se puede. Sí, ahora lo vamos a ver. Sí, pero bueno, lo importante que quiero que vean de esto es que esta forma, independientemente del lugar, siempre se respeta. Lo único que va a cambiar es la cantidad de horas, ¿sí? Y cuán alto es esto. Pero la forma es la misma. Y lo importante es que se den cuenta que, ¿qué pasa? Cuando ustedes buscan la insolación, es decir, imagínense que esto es un día de verano. ¿Qué es eso? Verano más o menos es esto. Entonces, si yo conozco en verano esto y tengo justamente cuánto es la energía, imagínense que yo hago esta medición con una máquina y sé que este área bajo la curva, 5 kilowatt hora por metro cuadrado. Este área bajo la curva son 5 kilowatt hora metro cuadrado. Hago el promedio de verano, ¿sí? Lo mido todo. Si, agarro enero, mido esto, promedio y me da 5 kilowatt hora. Entonces, yo ya sabría que en promedio, en verano, con esa inclinación, en ese lugar, voy a tener una energía de 5 kilowatt hora por metro cuadrado disponible. ¿Se entiende eso? Y si yo tengo una energía en verano, ¿sí? En enero, ¿sí? Porque fue cuando yo medí. Obviamente, después hay tablas donde ya han hecho todas las mediciones. ¿Sí? Si yo tengo esto, ¿qué podría decir, por ejemplo? Podría decir lo siguiente. Yo tengo una... Imagínense que esto es 100% eficiente. Si yo pudiese aprovechar 100% esta energía, que son de 5 kilowatt hora, yo lo que podría hacer es, por ejemplo, imagínense que mi panel es de un metro y lo que fuere. Yo tengo una lamparita de 100 watts, ¿sí? Yo acá tengo, en realidad, son 5.000 watt hora, ¿sí? Y yo tengo una lamparita de 100 watts. Yo, por ejemplo, lo que podría hacer es, si yo hago esto, dividido esto... Demacenar 50 watts. Exactamente. Yo puedo tener prendida una lámpara de 100 watts durante 50 horas. Porque esto por esto, era esto. O podría tener, no sé, 5 lámparas de 100 watts durante 10 horas. Porque esto es energía. ¿Se entiende? ¿Cuál es la idea a la que voy? Y esto me lo dan datos estadísticos, la isolación. O sea, a mí lo que me importa es la energía. Y siempre la energía la sé el día después. Entonces, ¿qué pasa? Hay tablas de la NASA que ahora vamos a ver que miden durante todo, durante años y años y años, todo el promedio de junio. Todo el promedio de agosto y me dan justamente estos valores para un lugar y una inclinación del panel dada. ¿Está bien? Sí. Vale, preguntar que si la isolación se podrá representar en una batería, siendo la energía acumulada. Lo que pasa es que la isolación es en realidad la energía del sol. O sea, es algo exclusivo del sol. Si todo fuese 100% eficiente, la idea es que si vos tuvieses una batería capaz de, digamos, de tener estos 5 kilowatt hora, la podrías almacenar y usarla cuando quieras. Por ejemplo, a la noche. El problema con esto es que sí o sí hay que almacenarla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, es decir, yo la puedo disponer como quiero cuando termino esto, si la almacené. En el momento en el que la estoy teniendo, no puedo, porque ¿qué pasa? Yo no puedo consumir más que lo que el sol me dio hasta ese momento. Es siempre como el día después que yo la tuve que haber acumulado. Entonces, si mi batería, yo pude acumular 5 kilowatt hora, ¿sí? Porque mi panel era de un metro 100% eficiente, qué sé yo, un metro cuadrado. Yo a la noche voy a poder, o en X días voy a poder disponer como yo quiera. Si es 100% eficiente, esto es 5.000 watts hora. ¿Está bien? ¿Lo podés acumular o se lo podés entregar a la red también, no? Claro. En algunos lugares. Sí, nosotros lo que vemos en este curso es el caso más difícil, o sea, el más completo, que es de acumulación, aislado. Si no, no necesitas batería y lo que vas haciendo es inyectar potencia a la red todo el tiempo. Exactamente. ¿Se entiende un poco el concepto de este tema? Sí, sí. Bueno, entonces, volviendo un poco a lo de la insolación que habíamos visto, ¿sí? Hay algo importante. Esta insolación, que va a ser como nuestro parámetro importante, ¿sí? Dentro de lo que es los paneles solares. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a consultar a una tabla que nos va a decir cuánto es el valor de esa insolación, o sea, de esa energía por metro cuadrado, ¿sí? En función de la inclinación de mi colector, la época del año y el lugar geográfico. Esas van a ser mis variables por las cuales va a variar la insolación. ¿Se entiende por qué? ¿Sí? Bueno, muchas veces... ¿Inclinación o ubicación? ¿Y cuál es el otro punto? Va a depender de la inclinación. La ubicación geográfica y la época del año. O sea, no es lo mismo suede que la quiaca y no es lo mismo junio que verano o que enero. Bueno, muchos datos estos se hacen a través de, digamos, de plataformas horizontales. O sea, que no tienen inclinación. Lo cual no son datos, digamos, que hay que hacer todas unas ecuaciones matemáticas bastante complejas para poder llevarlo a la inclinación que nosotros queremos. ¿Cómo miden? Ponen en el piso horizontal de una plataforma y miden ahí justamente la insolación. Esa es una manera en la cual hay tablas que nos dicen la insolación sobre una plataforma horizontal. Estamos en el Ecuador buenísimo. ¿Sí? Igual en el Ecuador tampoco es que se pone... Los paneles se ponen totalmente, digamos, en el piso. Siempre tienen... Siempre nada es horizontal. Siempre conviene siempre inclinarlo un poco para que la gravedad, cuando llueve más, limpie un poco los paneles. Porque si ustedes lo ponen, digamos, totalmente fijos, ¿sí? Van a asociarse. En cambio, si hay un ángulo mínimo que es de 10 grados, entre 10 y 15 grados, que si ponen cualquier cosa entre 10 y 15 grados, la misma gravedad con la lluvia hace acción autolimpiante. Bueno, volviendo a esto. Entonces, los valores que tenemos son una insolación horizontal, que son los típicos, y otra que se llama sobre un plano inclinado, que es más precisa. Que nos va a dar distintos ángulos de inclinación. ¿Sí? Entonces, la insolación va a ser más precisa. Porque nos va a decir, bueno, si vos tenés el panel en tal lugar geográfico, en tal época del año, si lo tenés inclinado tantos grados, vas a tener tanta energía. Tantos grados, tanta energía. Tantos grados, tanta energía. Esas son las tablas que están calculadas con los parámetros y después también tenés un porcentaje variable. Exactamente. Ahora se los voy a mostrar. A ver, preguntaban que si se tiene un panel de 100 watts, podría producir un kilowatt hora en un día de trabajo o más. Depende de un montón de cosas. Porque en realidad, los paneles, ahora lo vamos a ver, los paneles no son 100% eficientes. De hecho, son muy poco eficientes. Y depende del lugar, de la inclinación, del lugar geográfico de la época del año. Depende de todo eso. Igual ahora lo vamos a ver. ¿Por qué son poco eficientes? ¿Por qué? ¿Por la tecnología? Lo vamos a ver mañana. Sí, tiene que ver con la tecnología de fabricación. O sea, digamos, se aumenta la eficiencia del panel cuando mejora la tecnología, pero no... Tienen un panel promedio, o sea, típico, comercial, que tiene eficiencia de 14, 15%. Un panel que se usa en satélites de la NASA a 35%, pero son paneles como... Que son paneles, varios paneles, o sea, es medio o medio extraño, lo vamos a ver mañana. Pero es simplemente... Hay limitaciones físicas por las cuales no se puede mejorar la eficiencia. ¿Está bien? Sí. Es simplemente eso. Por eso lo vamos a ver mañana. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Un panel, por más que yo tenga cuánto es la insolación en un lugar, por ejemplo, tengo una insolación para un lugar, una inclinación y demás, mi pregunta es, bueno, ¿cuánto es la energía que me va a generar ese panel? Yo sé cuánto es la energía que me produce el sol en ese lugar, en esa inclinación, en esa época del año, que es la insolación. Ahora, como mi panel no es 100% eficiente, yo quiero saber cuánto es la energía que me va a generar mi panel, ¿sí? Y no puedo directamente multiplicar la energía del, digamos, del sol por la eficiencia del panel porque varía punto a punto, no es constante. Entonces, ¿cómo se hace? La idea es la siguiente. Vamos a ver un poco el concepto de la hora solar pico. Y esto es importante, es medio complicado, pero es importante que lo vean bien. Los fabricantes, ¿sí? Cuando hacen un panel, lo someten a una medición. Esa es una medición de potencia. Esa medición de potencia, primero, era lo de las masas de aire de 1.5, que era cómo quedaba el espectro del sol cuando atravesaba la atmósfera y demás, que nos decía, digamos, lo que nos dice eso es que la luz sea igual a la del espectro del sol o parecida cuando atraviesa 1.5 expresores de atmósfera, que era desviado del ecuador para que sea más abarcativo el caso y que no sea solo si estaba en el ecuador. Era un caso promedio del mundo. Lo otro importante es lo que se llama la irradiancia, es decir, la máquina con la cual los fabricantes prueban el panel, además de hacer el espectro del sol que tenía esta forma, tiene una potencia fija que es de 1000 Watt metro cuadrado, que es la energía a nivel del mar, la potencia a nivel del mar de un día despejado, son 1000 Watt por metro cuadrado. Entonces, estos 1000 Watt por metro cuadrado están distribuidos en un espectro de la masa aérea de 1.5. Eso es como el fabricante mide los paneles. Si el fabricante, por ejemplo, no se especificaría esto por norma, que es la masa de aire, capaz el panel, la potencia de 1000 Watt metro cuadrado podría ser, qué sé yo, de luz verde nada más. Y el panel, capaz tengo un panel que me funciona bárbaro con luz verde, pero cuando lo ponga en la luz del sol no me funciona bien. Entonces, para poder que todos los fabricantes, digamos, puedan medirse y competir en potencia, la masa de aire lo que me dice es cómo está distribuido esos colores, esa potencia que tiene que estar distribuida como es el sol cuando atraviesa la atmósfera. ¿Está bien? Y por último, lo que el fabricante hace es, mide la temperatura del panel, ¿sí? Y esa temperatura del panel tiene que estar a 25 grados. ¿Sí? Porque al variar la temperatura en todo lo que es electrónica, en todo, varía todo. Entonces, tiene que fijar la temperatura. Una temperatura de un panel de 25 grados es una temperatura en la cual en la sala de prueba o temperatura ambiente está más o menos entre 0 y 5 grados. ¿Está bien? No es la temperatura ambiente, es la temperatura de juntura, de trabajo, digamos. ¿Está bien? Bueno. Pero, ¿no tiene más que 25 grados? ¿Cuál es un verano y un calor óleo? Sí, lo que pasa es que, te digo lo que decía antes, el fabricante no mide todos los casos. Mide un caso concreto y luego uno agrega un margen estadístico por el cual le sirve para todos los casos. Pero, ¿qué ahora con las temperaturas que hay? Por ahí tenés 50. Sí, pero igual esto... Esas son condiciones de laboratorio. Claro, son condiciones de laboratorio y después vamos a ver cómo esto, ¿sí? Después se modifica la potencia cuando eleva la temperatura, lo vamos a ver mañana. Pero después se tiene en cuenta. Es como son los ensayos. O sea, se hace una norma internacional donde son más o menos reales, ¿sí? Y después todo eso entra estadísticamente en un número para todo el mundo, por decirlo de alguna manera. Porque el fabricante no va a medir cada caso puntual. Es como esto es una norma. ¿Está bien? Está bien. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Viene algo importante ahora que es la hora solar pico. Si ustedes ven la curva, esta famosa curva de irradianza que se había dibujado, probablemente nunca llega a 1000 Wm2, ¿sí? Que es con el cual el fabricante hace las pruebas. Entonces, uno se puede preguntar, ¿cómo va? Si un fabricante me da la... O sea, la potencia que me da el panel es la potencia eléctrica. ¿Sí? Es la... A la salida de los cables. ¿Sí? Que obviamente es mucho menor que la potencia del sol. Porque pierde eficiencia. Entonces, la pregunta es, si un fabricante me da... Hace estas mediciones y si solo me da la potencia de 1000 Wm2. ¿Cómo yo sé cuánta energía me da el panel? Si capaz nunca tengo 1000 Wm2. Capaz estoy en Ushuaia y nunca voy a tener 1000 Wm2. O capaz estoy en un lugar donde tengo 1200 Wm2. Y acá... Y más allá de que pueda llegar en algún momento a tener 1000 Wm2. Entonces, estos puntos no tengo amiguales en otro cuadro. ¿Cómo hago yo para poder calcular la energía eléctrica que me da en el panel? Entonces, hay un concepto importante que se llama la hora solar pico. ¿Cómo es el tema? Es un poco engorroso. ¿Sí? Se los voy a... Se los voy a dibujar. Si yo mido el sol, ¿sí? En una superficie inclinada y demás, mirando al norte, ta, ta, ta. Y en esta forma. ¿Sí? Las horas van a depender del lugar geográfico y de la época del año. ¿Sí? Es decir, puede empezar a las 6 de la mañana en verano o puede empezar a las 9 en invierno. Va a depender esto como sea chique. Y esto también, la potencia máxima. Que tenemos acá. Bueno, entonces yo tengo un panel acá que tiene una potencia. ¿Sí? Me dice el fabricante que la potencia de mi panel es de 100 W a pico. ¿Cómo midió el fabricante esta potencia? Esto lo midió con una irradiancia de 1000 W por metro cuadrado. Una masa de aire de 1.5 y una temperatura de 25 grados. Ahora, en realidad con lo que yo me voy a basar es en la potencia. Porque esto no va a variar tanto. Entonces, ¿qué ocurre? Yo lo único que sé del panel es que cuando tengo 1000 W por metro cuadrado me entrega 100 W a pico. Si yo tuviese en un día 4 horas de radiación. Es decir, sale el sol, 1000 W a pico constante y se oculta el sol. La energía, digamos que me generaría el panel. Es decir, imagínense que con alguna razón en la Tierra, un día ocurre esto. Tengo una potencia de 1000 W, obviamente esto no es real, ¿no? De 1000 W por metro cuadrado y acá tengo 4 horas. Si yo quisiese saber cuánto es la energía eléctrica que me produjo ese panel. Yo lo que sé es que durante todo este tiempo me produjo 100 W a pico. Porque el fabricante lo mide. ¿Está bien? Entonces, la potencia, o sea, la energía eléctrica que me generaría el panel. Si, no sería más que 100 W pico por 4 horas, o sea, 400 W horas, ¿se entienden? Si. Pero me encantaría que esto fuese así. El problema es que es así. Tengo, todo el tiempo está variando. Pero hay algo importante que es que la potencia, es decir, la potencia que va a tener el panel. Va a ser proporcional a la radiación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que yo esto lo pudiese convertir en, digamos, varios cuadrados. Pás o menos como lo que dice antes, ¿no? Lo aproximo en varios cuadrados. ¿Sí? Si yo pudiese hacer eso, y esto, por ejemplo, fuese en esta altura, voy a inventar. Pero ponerle que, para ser más fácil, es 1000 W, ¿sí? Por metro cuadrado. Entonces, yo sé que esto estuvo, por ejemplo, dos horas. Y ahora, de repente, yo sé que este, voy a inventar, son 500 W y estuvo, no sé, vamos a poner una hora. ¿Se entiende? Yo, este, que tengo 500 W, ¿sí? Que lo tuvo durante una hora, yo puedo suponer, como que lo puedo estirar e imaginarme que estuvo durante media hora a 1000 W. ¿Se entiende? Lo puedo hacer porque es proporcional. Para que vaya haciendo... Claro, o sea, es decir, puedo, yo puedo ir deformando todos estos cuadraditos y llevarlos a 1000 W. Lo que sería equivalente es, puedo agarrar esta forma que tengo acá, ¿sí? Y llevarla a una forma así. Ah, reduciendo las horas. Exactamente. Donde, acá tengo 1000 W metro cuadrado. Que todo te dé 1000, aunque achiques el tiempo. Exactamente. Y acá me va a dar una hora, que se llama hora solar pico. Que por ahí no es una hora, sino son dos horas y media. Es ficticio. Es lo que... Una hora me refiero... Es el segmento que te queda. Sí. Pero no es una hora real. No, me refiero a que da una hora es genérico. Es la hora pico que dura un tiempo. Sí, es una hora solar pico. Por ejemplo, si este área bajo la curva es de 5000 W hora por metro cuadrado, yo puedo pensar que yo acá tengo 5 horas de una radiación de 1000 W por metro cuadrado. Este área bajo la... Este área es el mismo que este. ¿Se entiende? Es totalmente ficticio. O sea, no ocurre esto en la realidad. Pero este truco matemático, como la radiación, como la potencia es proporcional a la radiación, yo puedo deformarlo como quiera. Y no va a cambiar nada porque es siempre proporcional. La cantidad de radiación es la misma. Exactamente. O sea, yo puedo jugar con esto porque es proporcional. No es que si acá tengo 500... Es decir, si acá tengo 1000 W, si tengo la mitad de la potencia es proporcional. Entonces, siempre es proporcional. Entonces, lo que me permite hacer esto es muy sencillo. Si yo tengo un panel de 100 W pico, ¿sí? Y lo voy a poner en este lugar donde yo obtuve este gráfico. O sea, esto implícitamente tiene... Dice, está mirando al norte, está en una época del año y en un lugar geográfico de una indignación. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo mi panel, ¿sí? Con una potencia pico, ¿sí? De 100 W pico. Si yo lo multiplico por 5 horas... Es decir, estas 5 horas fueron las 5 horas en las cuales matemáticamente supuse que había 1000 W m2. Como a 1000 W m2 mi panel me da 100 W pico, si yo multiplico estas 5 horas, este tiempo, que se llama ahora solar pico, por la potencia del panel, me va a dar, ¿cuánto es la potencia eléctrica? La energía eléctrica. Diaria. Si esto es diario, sería diario. En una época del año, ¿no? Ese panel va a dar 500 W de potencia. 500 W pico, hora, ¿no? Vamos a sacar el pico. Ah, pico y hora. Sí, igual le voy a sacar el pico, así es más fácil. Vamos a ponerle Watt, hora. Esta es la energía. Total del panel por el día. Exactamente. Si yo tengo los cables sueltos y termina el día, ¿sí? Esta es la energía eléctrica que hizo el panel. Ahora, si yo lo puedo acumular en una batería y es 100% eficiente, cuando termine el día en mi batería, voy a tener 500 W. Y si yo acá le pongo una lamparita. De 10 W, ¿cuánto tiempo la voy a poder tener prendida? 50 W. Exactamente. Entonces voy a tener prendida una lamparita de 10 W durante 50 horas. ¿Sí? Porque esto por esto me da eso. O puedo tener más lamparita. Sí, sí. Es energía. Sí, sí. Acuérdense que, exacto, la energía es como el dinero. Yo tengo mi plata, tengo 5.000 pesos en mi caja fuerte. Yo la gasto como quiero. Puedo gastar 10 pesos en esto, 20 en esto, o lo que fuere. Ese es un panel, ¿no? O sea, el ejemplo es de un panel que es más o menos real, es la cifra de 100 W por panel. Es que no importa. Si vos tenés dos paneles de 100 W pico, es como tener uno de 200. Y no importa, o sea, es decir, puse 100 como podía ser 3, 4, 5, 6, 20, 80, no importa. No importa. Lo único que me importa es esto que me da el fabricante. Perdón, esto que me da la insolación, o sea, la energía. ¿Se entiende? Ya no, me independizo de la tecnología. Si yo tengo un panel, por ejemplo, de 100 W pico, de súper alta tecnología, capaz que es así chiquito y finito, por ejemplo, invento. Capaz yo tengo otro panel que es de una tecnología más vieja que es así, gigante. ¿Está bien? Pero si este 100 W pico, como está medido ahí, esto se mantiene exactamente igual. Lo único que va a cambiar es el tamaño. ¿Se entiende? Es lo único que va a cambiar. Ya no me importa la tecnología, ya no me importa nada. Lo único que me importa es que el fabricante haya medido esto en esta norma internacional. Y haciendo esto en la hora solar pico y demás, ya está. Ya puedo conocer la energía, ¿sí? Que me va a generar, la eléctrica que me va a generar un panel en una época del año, en un lugar geográfico, ¿sí? Y con una inclinación dada. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? Y luego están en tablas que se consiguen. Sí, ahora se los muestro. Exacto. Esto nos ayuda mucho a concientizar a la gente a ahorrar energía, ¿no? Si tenés que ir a una hora por día, es como dos días de luz. Sí, o sea, esto lo que te da una pauta es, yo tengo una determinada energía y lo que te dice es cómo vos la, cómo la podés administrar. Exactamente. Si esto es diario, ¿sí? Por ejemplo, si esto es diario, vos lo que tenés que hacer es a la noche podrías consumir toda esta energía y al otro día la volvés a generar y a la noche la volvés a consumir. ¿Sí? Eso sería una manera. Ahora, si tenés días nublados, de alguna manera vos tendrías que tener más paneles para generar. Si ven días nublados, si vos consumís esto, deberías tener el doble paneles para vos guardar tu batería y el día nublado, consumir la batería. ¿Se entienden? Sí. Esa es la idea. ¿Esto está? Ah, ok. Dale. Tengo una consulta. Sí. Suponiendo que tenemos ese panel que está ahí que no me viene a lo guardado. Ese es de 20 W. Ah, eso. Ya no me importa la superficie. Ya no me importa nada. No me importa. ¿Por qué? Porque no importa cómo... El 20 W se establece para un metro. Sí, parece nada más. No, agarra un panel, no importa si fuese 5 metros cuadrados, es de 1. Fabricante agarra ese panel, ¿sí? Lo irradia con 1000 W metros cuadrados. Si el panel es de 5 por 5, ¿sí? 5 metros. Y 5 metros, la máquina lo que va a hacer es 1000 W por cada metro, va a poner 1000 W metros cuadrados. O sea que en el total, como si vas a tener la misma cantidad. ¿Entendés? Entonces ya no te importa nada más que cuándo es la potencia eléctrica que te generan los cables cuando irradia con 1000 W metros cuadrados. En este caso lo que haría serían 25, exactamente. Serían 25 kW por metro cuadrado. ¿Se entiende? Sí, con el 10% que tiene de rendimiento queda 1500 W. Exacto. Entonces el fabricante cuando hace esta prueba ya se independiza del tamaño, de la tecnología, de cualquier cosa. Si vos compras un panel de alta tecnología, lo único que va a cambiar es que va a ocupar bien el lugar. Pero va a hacer lo mismo. ¿Se entiende? Porque va a ser más eficiente. Mayor eficiencia que quiere decir que necesita menos superficie para obtener la misma energía. ¿Está ok? Bueno, vamos a seguir entonces. Bueno. Esto es un ejemplo de lo mismo que les había contado de la hora solar pico. Así que lo paso, pero es exactamente lo mismo. Javier, es verdad. Puedo una pregunta que me maravilla con una cosa anterior. O sea, nosotros teníamos con la insolación que es la energía que recibe la Tierra del Sol. Sí. Pero después cuando pasamos a la hora solar pico. En realidad la insolación es la energía que recibe el Sol. Perdón, la energía que recibe la Tierra. Que en realidad no es la Tierra. Sería la de la Tierra si estuvieses inclinado horizontal. Si no es, imagínate que recibe una superficie colectora. Claro, la superficie estérica que vos habías hecho. No, un cartón. Ah, un cartón. Como si fuese. Claro. Por eso es metro cuadrado. Claro, un cartón que lo inclinas como quieras. Ah. ¿Está bien? Esa es la insolación. En una época del año, en una vibración geográfica. Está bien. Y luego entonces, la hora solar pico. La hora solar pico. Ya es lo que genera el panel. Claro, sería. Entonces no es la energía que recibe el Sol, es la que genera a partir de la insolación. Claro, recibe la insolación y pierde eficiencia. Pierde eficiencia por todo lo que quieras. Claro, y cuál es el resultado. Es la hora solar pico por la energía del panel. Esa va a ser la energía que te va a generar el panel en ese lugar. Es época del ánimo. ¿Está bien? Sí, sí, perfecto. Acá, fíjense cómo que es este gráfico, el área bajo la curva, lo comprimo, y obtengo este cuadrado con el cual me da la hora solar pico. ¿Está bien? No, siempre siméntrico. ¿Es tan bonita la curva? ¿O es solamente un dibujito? Sí, no, es así. Si hay días nublados, de repente tiene como partes comidas. En días ideales es así. Sí, es así. Un día despejado es así. Y si fuese un colectivo, si se moviese y se iría al Sol, esto sería así. Claro. Tendría toda una parte de acá que acá no tiene. ¿Por qué? Porque como está mirando al norte, cuando viene de costado, tiene esta parte. Cuando está de frente, obtiene esto. Ahora, si lo siguiese, es como que esto se prolongaría. Claro. ¿Se entiende? Habría que ponerlo arriba de un girasol. Claro, exactamente. Pero en general va diciendo así, entre 200, si llega a rendir 1000 watts en algún momento, en una ciudad, no. Sí, bueno, en la ciudad de Buenos Aires, sí. Si vos te pones en verano acá, sí. En verano, es decir, que yo con todo, sí. Sí, te podés tener esa potencia. Bueno, eso es lo mismo que antes. Ahora, ¿dónde yo puedo tener esos datos? Fíjense que ese dato de la insolación es prácticamente lo único que necesito para saber cuánto es la energía que me generaría. Acuérdense que todo este material, exactamente igual como está, está en el link de Dropbox. Todo esto está exactamente igual. ¿Está bien? Así que si... ¿Mandaron un link? Sí, está todo esto. Bueno, acá en... ¿Dónde se pueden obtener los datos de insolación? Bueno, primero, existe lo que es el Atlas de Energía Solar de Argentina. El problema que tiene este Atlas es que es sobre una superficie de disolación. ¿Sí? Ahora, últimamente, empezaron a actualizar un poco, pero van a ver que en el Atlas está... No tiene las distintas inclinaciones. ¿De qué? ¿De qué, perdón? ¿De los paneles? De los paneles. Es sobre una superficie horizontal. ¿Está bien? Pero no era que nunca se ponía horizontal. No, no pasa. Esto es como lo miden. Es decir, hay gente que, digamos, para medirlo es mucho más fácil tener un colector horizontal y medir la radiación. No importa a dónde estés, me dice así. Estos datos son menores a los de inclinación, pero hay herramientas de interpolación. Que vos le pones la época geográfica, qué sé yo, y solo te dice, te proyecta cuánto es. Eso lo hace un software. Bueno, ¿está bien? Bueno, luego hay otro software que es algo que se llama el Red Screen, que es gratuito. Se lo pueden bajar y, bueno, también ustedes ponen la longitud o la latitud y demás. Y lo que les dice es justamente esos valores de insolación. Ahora, mi preferido, que ahora se los voy a mostrar, es bastante dura la interfase, pero la NASA, ¿sí? Durante muchos años, durante 34 años, con satélites geoestacionarios y demás, ha medido en todo el mundo justamente la insolación de distintas partes del mundo. Y este dato, que ahora se los voy a mostrar, esta página de la NASA, que ahí está el link, les dice justamente eso. ¿Sí? Ahora se los voy a mostrar. Es el que sacó el mateo de ese. Exactamente. Este de acá, que ahora se los voy a mostrar, que es una tabla. Es bastante duro. Ahora se los voy a mostrar. Luego hay otro que se llama el Suera, que es de las Naciones Unidas, que también es gratuito hasta, digamos, ciertos valores. Cuando uno se acerca mucho, ¿sí? A los, digamos, es decir, quiere una información muy puntual, tienen que tener la versión paga. Si necesitan, capaz, algo no tan puntual, de más de 40 kilómetros, pueden usar, es un tema de resolución, pueden usar la versión gratuita. ¿Habrá lo importante de esto? Esto es la cocina económica. Sí, en realidad con el de la NASA, que les basta y les sobra. Ahora se los voy a mostrar. Y es gratuito. Pero hay algo importante de esto. Obviamente, digamos, se usan ecuaciones matemáticas. Son satélites que miden, por ejemplo, distintos lugares y luego se hacen interpolaciones matemáticas y se sacan en distintos puntos. No es que el satélite mide todo. Y hay lugares en particular donde cambian. Es decir, no se puede enfiar 100% de esto. De hecho, siempre lo que les conviene es, donde van a hacer instalación, preguntar o conocer más o menos cómo es el clima. Por ejemplo, una vez, en un proyecto en Santiago del Estero, estaba muy cerca la cordillera. Y según la NASA había un sol espectacular. Pero cuando uno llegaba, había una neblina terrible. O sea, no se podían poner planes solares. Sin embargo, a 20 kilómetros había un sol espectacular. Entonces, uno tiene que conocer esos valores porque no están reflejados acá. Entonces, siempre hay que preguntar y preguntar, che, ¿y qué? ¿Cómo es el tema de los días nublados? ¿Cada cuánto suele haber? Más o menos para tener una noción. ¿Sí? Y eso es importante. O sea, no se fíen 100% en estos software. Ahora lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Primero, si yo lo que quiero es, yo lo primero que siempre voy a necesitar son las coordenadas, ¿sí? La latitud y la longitud. ¿Sí? Es decir, eso es un punto inequívoco en la tierra. Entonces, lo primero que voy a necesitar es buscar la ubicación geográfica. Imagínense que yo quiero ver acá donde estamos, ¿sí? Quiero saber cuánto es la isolación, ¿sí? Por metro cuadrado en donde estamos, ¿no? Obviamente, si esto no estuviese techado. Entonces, voy a poner la dirección. Si yo tengo este programita, lo que hace es con Google Maps uno busca un lugar, ¿sí? Una dirección y lo que les aparece automáticamente son las coordenadas de la latitud. Yo voy a poner, por ejemplo, céspedes 3249K. Vamos a buscarlo. Ahí está. Ahí me lo encontró, que es donde estamos nosotros ahora. Y acá me tira la latitud y la longitud. ¿Sí? Ahora, acá, esto es justamente la página de la NASA que tienen el link ahí. ¿Sí? Lo dicen la NASA y tienen el link ahí. Entonces, lo primero que me pide es la latitud. Entonces, voy a poner la latitud. ¿Sí? ¿Link tablas NASA o no? ¿Cómo? No. ¿Cuál es? ¿Link NASA para Buenos Aires? No. Acá está. HTTP. Ahí está. En la página no tenía, sino anteriormente. ¿Qué? En la página. Ah, sí, la ven. Nada. Ah, no, no, dije nada. Está acá. No, no. Está más fácil. Ah, eso huele. Ahí está. Eso huele. Sería. Creo que sería hasta acá, porque tenés que loguear. Sí. Eso huele. Bueno, y voy a poner también la longitud. ¿Sí? Sí. La pregunta que decían que si se tiene un panel de 100 Watt, que se supone que se ha calculado para funcionar a 1000 Watt, me imagino que la isolación, y en comunicación biográfica supera esa isolación, ¿el panel produce más de 100 Watt? Sí. O sea, siempre que uno se pasa de las, de cómo el fabricante, o sea, de la norma internacional en la cual se testeó, se pueden pasar esos valores. Igual lo vamos a ver más adelante, pero en general quedan dentro de un 25% de los valores que nos da el fabricante. ¿Está bien? Al panel no le pasa nada, como le pasaría a los otros conductores, si recibe mayor cantidad, si está preparado, si uno excede ese 25% que tenía de margen. Sí, está preparado. Está preparado. De hecho, hay gente que le pone espejos o cosas raras a los paneles. Para aumentar. Sí, para aumentar. Para aumentar la clase de producción. Lo difuso, se lo concentra. Claro, pone espejos y uno sabe que se hace mucho, porque son caros también los espejos. Pero bueno, o sea, no hay problema. Obviamente, si le pone, si agarra el panel y lo llevan, salen de la atmósfera y lo llevan cercano al sol, sí, ahí probablemente se dañen. Pero en las condiciones terrestres, por más suerte, el Big Watch durante las 50 horas no le va a pasar. No pasa nada, no pasa nada, porque están preparados para esto. Una vez que ponen la latitud y la longitud, ponen submit, ¿no? Bueno, acá lo que básicamente le hice es que tienen un montón de opciones. ¿Qué es lo que quiere que le digan? Insolación promedio. Tienen millones de cosas, ¿sí? O sea, dicen prácticamente... Todo, todo. Yo lo que voy a hacer es poner todos los datos. Voy a poner directamente submit y me va a generar un PDF. Va, o sea, va a generar esto con todos los datos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el que a mí me va a importar? A mí lo que me va a importar son unas tablas que dicen... Ya se las muestro. Acá. Esta tabla, por ejemplo, que... El HSP. No, espere, acá. Ahí va. Esta tabla, ¿sí? Está acá. Es justamente... Esperen que voy a checarlo un poco para que entre bien. Ah. Y esto, ¿cómo está? Ahí. Bueno, fíjense. Esto es el promedio mensual de radiación que incide sobre una superficie inclinada. Esto es promedio. Fíjense, por ejemplo. Acá dice, enero, febrero, marzo, abril, ta, 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 hasta diciembre. ¿Sí? Entonces, lo que nos dice es, la inclinación, si es horizontal, si está inclinado 19 grados, 39, 49 y 90, le da un rango de valores de inclinación del panel. Esto siempre, acuérdense, mirando al norte. Entonces, por ejemplo, fíjense. Si yo, por ejemplo, en enero, fíjense que en enero, si yo lo pongo, por ejemplo, en un ángulo de 0 grado, voy a tener 7 kilowatt hora por metro cuadrado. Si yo mantengo ese ángulo de 0 grados, o sea, tirado en el piso horizontal, fíjense que en junio voy a tener 2.20. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es la idea? La idea siempre es maximizar el invierno. Es decir, yo voy a tratar de poner los paneles, si es un sistema que funciona durante todo el año, con la inclinación preferida para invierno. Porque la realidad es que si funciona en invierno, va a funcionar en verano. Entonces, ¿qué logro con eso? Logro la mínima cantidad de paneles necesarios para que funcione todo el año. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que priorizar? Tendría que priorizar una inclinación de invierno, si creo que mis primos funcionen todo el año. Fíjense, por ejemplo, que el peón es mes, según esto es junio. Y fíjense que la mayor insolación que tengo es de 3.62 con un ángulo de 49 grados. Si yo tengo este valor, voy a necesitar los mínimos paneles. Y fíjense que con esta inclinación que no es la mejor para verano. Nada menos en la general. Claro, fíjense que en verano con esta insolación, con esta inclinación que favorece directamente junio, igual tengo 5.48 que es mayor. Es decir, yo tengo el panel así en invierno, que es el mejor ángulo. En verano el sol hace así. Dejo fijo esto, igual lo que capta, como es tanta más la energía en verano, sigue siendo mayor que la de invierno. Bueno, entonces, en el 99.999% de los casos, si funciona en invierno, va a funcionar en verano. ¿Cuándo no puede no funcionar? Bueno, los paneles pierden mucha eficiencia con altas temperaturas. Y si en verano tengo un lugar donde tiene muy alta temperatura, puede ser que sea tanta la pérdida de eficiencia que tenga que no genere lo suficiente en verano. Pero eso no pasa en casi ningún lugar. Y acá en Argentina no pasa. ¿Está bien? Bueno, ¿se entiende más o menos cómo es esta tabla? Sí, ya tenés esta tabla. ¿El ángulo óptimo puede ser al final? ¿El ángulo óptimo? ¿Qué es el ángulo óptimo? Lo que me dice es, claro, si yo tuviese un seguidor solar, algo que sigue al sol todo el tiempo, lo que me dice es, digamos, es decir, lo seguiría así, ¿no? Lo que me dice es, por cada mes, ¿cuánto sería el ángulo ideal que yo tendría que tener mes a mes para maximizar la insolación? Si yo tuviese algo que se mueve, yo lo que podría decirle es, mirá, en verano, en enero, sí, ponete a 4 grados, en mayo a 54, en junio a 59, y ahí estaría obteniendo para cada mes el valor óptimo. ¿Se entiende eso? Y allá abajo tenés el valor óptimo de todo el año, que es el problema. Exactamente. Si yo pudiera poner el panel a 30 grados, sería el óptimo durante todo el año. El problema con hacer eso es real, el problema es que te podés quedar sin luz en invierno. En invierno no hay producción. Claro. Si vos maximizás, a vos lo que te importa ahora es no quedarte sin luz. Claro, no quedarte sin luz. Si vos lo pones a 30, o sea, si vos maximizás el anual, si le estás dando mucha importancia a verano y poca invierno, y puede ser que en invierno te quede sin luz. ¿Cuándo sirve esto, que es el promedio anual, si vos inyectás a red? Si vos en vez de acumular y no quererte quedarte sin luz, lo que haces es vender esa energía inyectando la red, ahí sí te convendría... Por acá, por acá, por acá de legislación todavía. Claro, todavía, o sea, está la normativa técnica, pero no está, digamos... Claro, exactamente. Ahí sí te convendría eso, elegir el anual. O sea, si vos tuvieses, si vos acumulabas energía durante un año, para usarla durante otro año, ¿sí? Y durante el primer año no usás nada, simplemente acumulás, ahí sí te convendría el óptimo. El óptimo. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. ¿Podés guardar la batería de un año en un montón de baterías? Como poder, poder. O sea, no hay limitaciones técnicas. El problema es que es infinito. O sea, es... Claro, para el mundo de baterías. Sí, sí, sí. Un montón de baterías. Sí, infinito. Sí, sí, claro. Pero un tipo que se prepara... No hay baterías que guardar un año. Se prepara para el fin del mundo. Dice, me guardo no sé cuántas baterías. Uno puede tener un banco de baterías monstruoso y de baterías especiales. De hecho, en las estaciones espaciales se más tienen esas cosas. Pero es demasiado caro, digamos. O sea, esas cosas son caras, sí. Para una instalación tipo, o sea, lo que conviene es optimizar el invierno, o sea, ponerlo a 60 grados. Para una instalación te conviene. ¿Cuál es, por ejemplo, el peor mes es este, junio? ¿Cuál es donde junio tiene la mayor energía? Acá. 49 grados. Ahora vamos a ver de dónde salen esos 40. ¿Por qué me pone 0, 19, 34, 49, 90? No tiene que ver. No es casualidad. Ahora se los voy a explicar. ¿Te hago una pregunta? Sí. ¿Por qué no hemos avanzado en los acumuladores? ¿En las baterías? Sí. O sea, tecnológicamente estamos avanzando en todo, en todas las áreas. Pero en el tema de acumulación, no. No, hay. Es el gran problema que tiene el Samsung, que no pueden tener una batería. No, sí, pero las baterías de hidrocolíferos son las mejores, pero sí. Pero aún así, la tecnología no es muy buena. Ahora, digamos, con todo lo que son las baterías, yo te digo que no. Igual ahora lo que es baterías Tesla y demás, ahí hay un antes y un después de lo que son las tecnologías. El problema es que las baterías son caras y no son... Y la verdad es que los paneles y los elogradores... Pero la batería, a ver, todavía no estamos a la altura de los acontecimientos en el nivel de acumulación. Y, a ver, el futuro son células de hidrógeno, es otra tecnología. Claro, por eso. Se está desarrollando, lo que pasa es que... Pero estoy diciendo que todavía no hay un formato todavía que, digamos, estamos a la altura de las instancias. Eso es lo que veo yo. No. Y capaz tampoco llegue, porque no creo que... Es decir, todo esto que es los paneles solares, los aerogeneradores, todo esto es como tecnologías transitorias. Es decir, no van a ser tecnologías definitivas. Y las baterías son transitorias. O sea, la verdad es que el futuro va a ser nuclear, no nuclear de la planta nuclear como ahora. Si no, vieron, vuelve el futuro, el Mr. Pushon, que le ponen cualquier cosa y tienen energía. El futuro va a ser eso. O sea, si vos podés... Si yo esto lo pudiese transformar en energía, o sea, esta masa, como si fuese el sol... No, olvídate. O sea, con esto solo echo energía, le doy al mundo 10 años de energía. Bueno, pero eso está en el experimental, ¿eh? Eso sí está en el experimental, pero... Yo lo sé porque... Sí, de hecho hay reactores de fusión en Rusia. ¿Sí? Que están buscando y desarrollando... Exacto, eso es el futuro y bueno, se está experimentando, hay reactores de fusión nuclear. Pero, te puedo asegurar que no hay todavía... No, porque... No se visualiza todavía nada... No, porque ahora están lo que para mí son tecnologías de transitorias. Transitorias no es 10 años, son capaz 200 años, 300 años de transición, ¿no? Pero en el tiempo del mundo no es nada. Y bueno, la solución va a ser otra. Que para mí va... Personalmente pienso que va a ser lo nuclear. Y bueno, y los paneles, o sea, y las baterías, hay cuestiones ya físicas, químicas que no se pueden... O sea, que no se pueden modificar. Ahora, lo que son las celdas de hidrógeno y demás, eso sí, digamos, yo creo que va a ser el futuro dentro de lo transitorio. Sí. ¿Sí? Pero bueno. Esto... Entonces, ¿entendemos aún no es esta tabla? Bueno. Fíjense que también lo que les dice esta tabla de la NASA, además de dar esos valores, les da la mínima radiación. Es decir, de todos los años en los cuales hicieron todos estos datos, tienen el peor caso, que es la mínima radiación incidente en una plataforma. Fíjense que, por ejemplo, no sé, un año en el cual en, qué sé yo, en junio hubo 2,76 cuando en el otro había 3 y pico, ¿no? Es decir, usar estos valores serían lo más conservador. ¿Sí? El problema era promedio. Era promedio. Sí. A 12, ¿qué es lo que más? En realidad esto... ¿Por qué? Porque capaz este caso se produjo hace 20 años y el próximo se va a producir en 30 años. Entonces se van a gastar 20.000 dólares extra solo para, por un caso que capaz no vuelve a ocurrir. Debería ir el peor caso. Exactamente. Les conviene usar el promedio y siempre estos sistemas hay que tener de backup un grupo de electrógeno o algo. Y de última, uno o dos días en los cuales se quedan sin luz, cargan las baterías. Con eso se van a ahorrar un montón de plata. ¿Está bien? Porque si no, es muy caro. Si tienen que tener en cuenta que hay una tormenta solar, que de repente un año hubo... Un año en 100 años, justamente ese año hubo 10 veces más nubes que en otros años. Y si se van a gastar en todo eso, le va a salir infinito. Entonces siempre tienen que tener un backup de un grupo de electrógeno para cargar las baterías. ¿Está bien? Bueno, volviendo un poco a esto. Vamos a volver a donde debemos dejar... ¿Esto de alguna manera ya está integrando lo que sería la variable climática? Digo, como sea, ya están midiendo, digamos, el clima promedio de ese lugar. Claro, o sea, lo que se mide es lo promedio. Pero como es lo promedio, obviamente... ¿Tiene variación de años, por ejemplo, tiene...? Y hay años en los cuales, por ejemplo, este año acá en Buenos Aires, es particularmente... ¿Cuánto llovió? Claro, no, por ese año está espantoso. Pero con esa tabla... Es el promedio de 23 años. Pero el mínimo es el mínimo de esos 23 años. Y capaz no ocurre dentro de 50 años. Por eso siempre conviene usar el promedio. No, está bien, digo, pero 23 años está bien. No es que no estamos haciendo 60, 50, satelital... Sí, es el promedio de 23 años. Bueno, ahora, ¿cómo es el tema de los paneles? Uno tiene dos ángulos. Lo que se llama azimut y elevación o inclinación. El azimut es cómo mira al sol, ¿sí? De este a este. ¿Está bien? Y el de elevación o de inclinación es invierno-verano. ¿Sí? Verano e invierno. ¿Sí? Que tiene que ver con cuán bajo está el sol. Bueno, básicamente lo que yo les comentaba, se usa orientación fija. O sea, ponen todos los paneles mirando al norte con el ángulo que favorece al norte. O sea, a junio, al peor mes. Digamos, en este hemisferio, ¿no? En el otro hemisferio cambia todo, ¿no? Y se dejan fijos. Entonces, el sol, este gráfico que era el que yo les comentaba, ¿verdad? Y eso no se toca. Se dejan y no se toca. Ahora, existe orientación automática. Ustedes pueden tener seguidores solares. Los seguidores solares pueden seguir el sol de este a este. ¿Sí? Y durante las épocas del año. Puede tener los dos movimientos. Lo que más energía capta es cuando sigue el sol de este oeste. ¿Sí? Cuando sigue el sol de este oeste, esto tiene esta forma, ¿ven? Todo esto que está en rojo es energía que antes desperdiciaban porque estaba orientado hacia el norte y el sol hacia este. ¿Se entiende? Bueno, más o menos lo que pueden ganar de energía con un seguidor solar de dos direcciones puede ser entre un 35 y un 45. O sea, que tengan los dos movimientos. O sea, es energía que pueden ganar. ¿Cómo usted decía? Sí. Hay, digamos, algunos seguidores solares que siguen, por ejemplo, de este a oeste y tienen unos pistonsitos de gas que según cuando calienta el sol, el gas solo se van acomodando y eso no tiene ningún problema mecánico. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que esto, los seguidores solares son carísimos, necesitan mantenimiento y consumen energía. Eso, o sea, claro, ¿qué es lo que tiene? Que es la relación con el costo de servicio. Exactamente. Lo que, lo que, la pregunta es, ¿qué sale más barato? Tener 45, bueno, el 35% más de paneles fijos donde yo me despreocupo o poner seguidores que tiene que haber alguien que haya mantenimiento, que ya sea una instalación, digamos, más grande y demás. Eso es lo que uno tiene que evaluar. La realidad es que es algo en proyectos. Es más, acá en los parques solares que hay, o sea, los grandes, tienen fijos y algunos que otros tienen como movimiento. O sea, que, digamos, no, es algo muy particular lo que es la, los parques solares. No, y bueno. ¿Costoso el mecanismo o el sensor que? Lo costoso, lo costoso es, tienen, primero tienen, tienen electrónica, tienen GPS que está sincronizado para saber cómo se tiene que mover. Después necesitas energía, o sea, eso tiene que tener paneles propios para moverse, tienen motores, tienen reducciones, tienen montón de cosas. Y después tenés que tener a alguien que lo vaya manteniendo en general. No tienen sensores. Directamente tiene una computadora donde cuando vos le pones la coordenada GPS y la época del año y demás, calcula solo automáticamente por algoritmos donde se tiene que poner. O sea, hay un problema de generación, aparte de que sea el mecánico y el mantenimiento. Exactamente, sobre todo el mantenimiento. Sobre todo el mantenimiento. Exactamente. Creo que tengo el problema de mantenimiento, pero ya lo que necesito para generar eso, para que después pueda darle una... Si mantienes espacio... Por experiencia, por experiencia, siempre, siempre... Si, pero no, no, no es... Lo más sencillo es que el usuario tenga que hacer lo menos posible. Claro. Y lo menos posible es dejarlo fijo al norte y chao. Y en el ángulo, el ángulo que tiene calculado de promedio... Exacto. Y si no cambiarlo mes por mes... Lo que pasa es que a veces uno tiene mucho... Lo que pasa es que cambiarlo mes por mes, vos ganás energía, pero tampoco la vas a usar. Porque no es que... Salvo que vos digas, bueno, en julio voy a consumir más que en junio. Entendés, salvo que vos pienses así, que en realidad nadie lo piensa. Uno más o menos tiene un patrón de consumo. Entonces, aunque vos lo inclines para ganar mayor energía... No la consumís. No la consumís. Exactamente. Ahora, ¿cómo es el tema de la inclinación? Ahora se los voy a explicar. Bueno, la inclinación, lo que me hace la inclinación... O sea, está claro que si mira al norte, va a ser el lugar donde siempre va a ver al sol en su movimiento de rotación, de este a oeste. O sea, cuando la tierra rote. Ahora, les voy a explicar bien de dónde salen esos números de... ¿Por qué la NASA tira esos cuadros de... Esos cuadros, digamos, donde le suma la latitud y demás? Imagínense que esta es la Tierra, ¿sí? Imagínense que la Tierra... Este es el... En Ecuador. Imagínense que la Tierra no tiene ese ángulo de 23 grados del eje de rotación, ¿se acuerdan? Imagínense que está directamente al sol. Y acá viene el sol. ¿Sí? Este es el sol. Este es el sol. Y este es el sol. Bueno, este es el ecuador, que es 0 grados. ¿Sí? La latitud. ¿Sí? Por ejemplo. Imagínense que acá tengo, no sé, 15. 15 grados, 30 grados. No es más que un ángulo entre esto y esto. ¿Sí? Acá tengo 15 grados. Acá tengo 30 grados. ¿No es cierto? ¿Se entiende? Si yo estoy en cualquier punto de la Tierra... No salió muy circular, pero bueno... Si yo estoy en cualquier punto de la Tierra... ¿Sí? Y el eje fuese este. O sea, no tengo ese eje chanfleado. Siempre yo, si estoy acá, tendría que orientar mi panel así. Para captar la mayor cantidad. Si estoy acá, lo tendría que poner así. Si estoy acá, lo tendría que poner así. ¿Se entiende? Este ángulo que tengo acá, o este ángulo que tengo acá, o este ángulo que tengo acá, o este ángulo que está acá. ¿Viva la relación? Sí. Claro, si yo lo hago... Si yo... Esto es este ángulo. Si yo hago algo que se llama opuestos por el vértice, qué sé yo, y hago un par de cosas geométricas, voy a llegar a que este ángulo no es más que el ángulo de la latitud. ¿Sí? Es decir, acá yo tendría que... sería 30 grados respecto de esta horizontal. Ah, que está así. Ahora, el problema es que la Tierra... Exactamente, la Tierra está un poquito inclinada. Entonces, tengo que sumarle una corrección, ¿sí? A este ángulo que es el de la latitud, le tengo que sumar una corrección. Esa corrección va a ser más bruta mientras más me vaya hacia los polos, porque más pega de costado el Sol. ¿Se entiende eso? Sí. Bueno, ¿cómo es la idea? Si uno maximiza el sistema para invierno, como es los casos estos que en general se usan, ¿sí? Porque es autoconsumo durante todo el año. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, primero, si yo estoy cercano al ecuador entre 0 y 15 grados, el ángulo de inclinación me conviene que sea de 15 grados. ¿Por qué no 0? Simplemente por lo que le decía de la acción autonimpliante. ¿Está bien? Ahora, si yo estoy entre 15 a 25 grados, o sea, me estoy alejando del ecuador, puedo usar directamente la latitud. ¿Sí? Si yo estoy entre 25 a 30 grados, puedo usar la latitud más 5. ¿Ven cómo yo les voy sumando y les voy corrigiendo? ¿Sí? Como está inclinado a la latitud, le voy poniendo ese efecto del eje que se va desviando. Si yo estoy entre 30 y 35, ¿sí? La latitud más 10. Y si estoy entre 35 a 40, la latitud más 15. ¿Está bien? Esto siempre es un sistema, digamos, que está fijo y estoy maximizando el invierno. Si yo estuviese maximizando el verano, por alguna razón, porque tengo una casa de verano, ¿sí? Solo voy en los veranos. Sería restar menos 5, ¿sí? O sea, lo ajusto para el otro lado. ¿Se entiende? Bueno, y si el sistema fuese todo el año, el promedio, es más o menos la latitud. ¿Sí? Es decir, si yo tuviese inyección a red que no necesita acumular, directamente pondría la latitud. Entonces, esta tabla lo que me dice es cómo es el ángulo de inclinación óptimo para maximizar el invierno. Y esto que yo le sumo a la latitud es la corrección por el hecho de la desviación del eje de giro con el eje geográfico. ¿Se entiende eso? Bueno, la tabla de la NASA, ¿yo qué hice? Ya tiene la corrección. Exactamente. Yo puse la latitud y lo que me hizo solo fue sumarme y restarme. Por ejemplo, creo que eran 34, creo que me sumó 10. Él lo tomó directamente acá, ¿sí? El más 10. De 30 a 34 y creo que él tenía 30, no, 15 le sumó. 34 y 49. Sí, hizo 34, le sumó 15 y le restó 15, ¿sí? Y después lo que hizo es 90 y 0, que son los extremos. ¿Se entiende? Automáticamente me tomó esto y me dijo, bueno, voy a suponer que lo más, lo típico que se usa es esto. ¿Se entiende eso? Sí. Bueno. ¿Tiene alguna duda en particular de esto que vimos ahora de la radiación? Sé que hay mucha información. ¿Dequilinación? ¿De qué te voy a gastar? De la radiación. Ah, en general. Sí. Si esto con la semana de lluvia, sí o sí, ya no hay un grupo electrógeno. Sí. De hecho, si te toca, si mencionas, ponerle para 3, 4 días y tenés un día más nublado, vas a necesitar un grupo electrógeno. Siempre, siempre, siempre hay que tener un grupo electrógeno porque es la alternativa más barata a decir, bueno, un banco de baterías más grandes. Sí, entonces ponen un grupo electrógeno con, digamos, con un bidón de nafta, de esos bien baratos porque no los van a usar todo el tiempo. Y el día que se quedan sin luz, prenden el grupo electrógeno y cargan las baterías. O directamente alimentan con el grupo electrógeno. ¿Y la energía con eólica? Es lo mismo. Un día que no hay viento, pasa exactamente al oído. Ah, ¿el combinado? Solar con eólica. También. Lo que pasa es que también te va a pasar tener días nublados y sin viento. Siempre vas a estar sujeto. Entonces, ¿qué pasa? El costo del sistema es exponencial a la confiabilidad. Si vos querés cubrir todos los casos, el precio se te, se escapa a las nubes. Entonces, siempre la mejor solución es tener de backup un grupo electrógeno y capaz lo prendés dos, tres, cuatro veces al año y te ahorraste 10 mil dólares en cubrir esos casos. Aunque te gastes 10 mil dólares, capaz tenés en vez de uno o dos días nublados extra justo una única vez e igual te quedás sin energía. Entonces, siempre conviene tener de backup un grupo electrógeno y con eso cargar las baterías. ¿Está bien? ¿También es un proyecto solar que no es un grupo electrógeno? Siempre conviene. Podés no tenerlo. Es decir, si no te molesta quedarte sin energía, no pasa nada. Sí, pero eso es esa. Exactamente. Siempre, siempre conviene de backup un grupo electrógeno. Sí, es increíble. Sí. ¿Sabes que se queda algún derivador para usar determinados sectores que vos podés utilizar la energía acumulada durante el día, luz, nada más? Sí. Para iluminar los determinados sectores. Entonces, en realidad el usuario aprende a consumir. Es decir, uno empieza y al principio se queda sin energía, todo, y después el sol lo va regulando y ya va aprendiendo y ya sabe que si tiene tantos días nublados, de repente empieza a ahorrar. Eso se genera automático. Ahora, por ejemplo, hay consorcios de edificios que tienen energía solar que alimentan los sectores comunes. Pero cuando no hay luz solar y se quedan sin, por ejemplo, una semana de nubes que no alcanzan a cargar los bancos, tienen que levantar la llave y alimentar el circuito con la energía. Exacto. Igual hay sistemas de energía de red que si se quedan sin baterías, automáticamente agarra de red, carga las baterías. O sea, existen inversores cargadores, eso después se los voy a contar un poco más. ¿Está bien? Bueno. Esa instalación vista la vamos a charlar durante el alcance de este curso. No solo el caso está aislado, sino estar trabajando con una grilla normal. Con un... No. Vamos a decir que uso o no uso. No, lo que pasa es que no es nada difícil eso. O sea, es simplemente poner un inversor que cuando se queda sin batería, lo que hace es decir, si tenés un grupo de electrógeno, te prende el grupo de electrógeno y te carga las baterías automáticamente y si tenés red, te toma de la red. Lo hace automáticamente. O sea, no hay mucho para dimensionar. ¿Está bien? Lo hace automáticamente. ¿Está bien? Gracias.